Buenas gente de YouTube, seguimos con Core Keeper, estamos en directo de la plataforma Morada Y está conmigo Ete, buenas te Hola Luis Venga, vamos a poner pantalla completa, vamos a seguir con la aventurilla subterránea A ver, tengo cosas en la cocina Están haciendo carnes Quiero hacer una nueva zona de Madera roja Porque al saber que la madera roja es una cosa Que se puede Están dando las palmitas A ver, voy a Voy a intentar sembrar madera roja por ejemplo por aquí Voy a ponerla No sé hasta dónde ponerla No, espérate, voy a dejar un pasillo en medio Voy a dejar un pasillo en medio Voy a dejar un pasillo en medio Porque si queremos pasar luego ¿La valla ocupa un hueco? La valla ocupa un hueco, la valla ocupa un hueco seguro Ocupa, sí, ocupa una La valla ocupa un hueco Vale, ahora sí, pues la valla la pongo por aquí Vale, ahora sí Esta va a ser la zona de la La planta esta La madera roja ¿No? ¿Es madera roja o algo así? La madera del bioma nuevo Se... Ay, se me ha roto esto Me cago en el chip Sería bueno hacerme también el nuevo Para tenerse arreglado a esto Aquí Reparar No me deja porque no tengo piezas Porque las piezas están En cualquier otro sitio Eso es Vale, ahora sí Cualquier otro sitio A ver si es un muy buen sitio Pues sí, es así A ver A ver Ahí, ahí Vale Vamos a ver aquí la zona de esto La vallita como se hacía Tú has hecho la vallita La vallita la has hecho en la mesa de madera, creo No, la valla la tenés en la mesa de trabajo En la mesa de trabajo básica, ¿no? ¿Mesa de trabajo básica? En la primera está Yo siempre hice la de la primera Vale, sí Hace falta madera Que digo yo Que en algún sitio habrá, ¿verdad? Aquí hay madera Vale Ahí estamos Voy a hacer Has conseguido Una valla de madera extra Ah, vale Porque tengo Ok Según cuanto más hagas Más te da Vale Esto sigue haciendo tablas Sí Bueno ¿Qué quiere que haga? Vamos a mirar Vamos a mirar Lo que tú quieras Mira el mapa Yo ya lo he mirado, ¿vale? Mira el mapa Para que te actualices ahí también Pero eso no quiero Me dijiste lo que yo quiera Mira el mapa Ahí está Listo Acuérdate de dejarlo mirado durante unos segundos Para que cargue Estoy, estoy, estoy Deberíamos poner vallas Por toda la casa Para que no se cuele nadie Sí Deberíamos Es una muy buena idea Vale Esto lo dejo así Y entiendo que por aquí Siempre fíjate en el cofre de naranja Que no hayan Vallas Y Paredes ¿Cofre de naranja? Sí Pues yo algunas Paredes que tenía además Las Las puse ahí capas Bueno, listo Vale A ver Bueno ¿Vos querés? Yo voy a sembrar un segundito Sí, sí, sí Voy a sembrar mientras, ¿vale? ¿Verdad tú hablas? Dale No, iba a ver ¿Qué es lo que hace falta para Las nuevas mesas de trabajo y eso? Necesitamos Tabla de coral Lingote de escarlata Y de octarina Ok Ah, vale Pero solamente crece la arena en la playa Este No habíamos cogido uno de estos De semillas de avena saciante Mo Mo Es lo que agarramos Que era Guillermo Lo mismo cogí una raíz que era roja Una planta que era roja ¿Eso era coral? Eh, me evadaste ¿Cómo? Que no me acuerdo, tío Y como esto no está ordenado Pues claro Es que esto es fiesta Suelo mohoso Alfombra Suelo mohoso Un mohoso fragmento del suelo Que despide espora infecciosa Claro, esto no nos conviene Llave de hierro Tenemos tres Voy a abrir cofres, por cierto Joder Uf De qué manera me he perdido, chaval Anillo de roca Vale Una preciosa Ok Ok Y No puedo coger las putas llaves Ahora Eh Paparapapá Paparapapá Maza de hierro Ok Parece la maza de Thor Perfume cavernícola Ah ¿Por qué tocan estas cosas? A ver ¿Y esto por acá? Para tu perfumito cavernícola Sí Vale Y faltarían dos llaves de cobre Que por aquí puede haber Llave de cobre No hay llave de cobre por aquí A ver Eh No hay llave de cobre por aquí No hay llave de cobre por algún lado La escarlata La tenemos en el bosque Y la octarina ¿Te acordás en qué viva la teníamos? ¿La octarina qué significa? ¿Qué es una octarina? Es el otro material ¿Todavía no lo descubrimos? Ah El otro material Yo diría que estaba en el primer sitio De las islas que vimos Que no podíamos minarlo ¿Sabes? Creo que estaba ahí Te diría Te apostaría Necesitamos el pico entonces Nuevo A ver Diría yo que sí Porque no Pero A ver Sí Sí, sí, sí Pico de escarlata Ok Necesitamos hacer entonces El pico de escarlata Listo Yo voy a buscar Escarlata Calculo Sería el punto No Voy a tirar cosas aquí dentro Un segundo Y Madre mía Todas estas cosas no valen nada O sea, no valen nada No No Tú aquí A ver Voy a tirar Ahora Vale Con el aluminio Con el aluminio No, perdón Con el estaño Es como se hace Las vías del tren Tenemos que hacer vías del tren Uf No Es como se hace las vías del tren No He puesto la madera aquí dentro Ay Lipollas Ah, ya está Entonces Vale Voy a ir a mirar El taladro ¿Te acuerdas los taladros Aquellos que hicimos? Sí Que sacaba uno solo Ese Ese Voy a ver un segundo De taladro Vale, ahora vengo Vale Voy en carretilla Muy rápido Vale ¿Era por aquí? No Tenía que cruzar Tenía que cruzar Vale Habría que poner unas indicaciones O algo O algo A ver ¿Era por aquí ahora? Sí, por aquí Es uno de los caminos ¿Esto es oro? No, esto es cobra Vale Habría que coger arena Habría que coger arena Del video más nuevo Sí Buah Seis de estaño Seis de estaño Me muero Tenemos que poner O Ocho minadores alrededor Para que vaya esto más rápido O yo que sé Y hay aquí una de oro Que también deberíamos ponerle lo mismo Vale Puedo intentarlo Puedo intentarlo Puedo intentarlo A ver Y lo de la arena de playa Es una putada Porque A ver Me puedo llevar muro de playa De este Pero si me llevo lo de Lo de O sea, si me llevo suelo de arena No será suelo de arena de playa ¿Verdad? Será suelo de arena Que no es lo mismo Que suelo de arena de playa Estaremos en Entiendo yo Que no será lo mismo Que no recuerdo O sea, la playa estaba De ese lado A ver La playa estaba A la derecha del todo Ok Voy con la carretilla Ok, ok Vale Ya ha llegado Yey Bueno ¿Qué decís que me vaya a minar? Sí, escarlata Porque necesitamos para la octarina Bueno, ahí vengo Escarlata para la octarina Claro, tenemos que minar muchísimo más escarlata Pero vamos los dos mejor, ¿vale? Vamos los dos Que vamos a minar mucho más rápido ¿No? Ok Para Oscar y yo ¿Tenés extractores? No Pero estaría bien Estaría bien ¿Tenemos para hacer? Sí ¿Y necesitamos electricidad Para los extractores? Sí Falta un generador Pero espérate ¿Dónde lo quieres poner? El extractor Y tenemos extractor Tenemos minas de Minas rojas Localizadas A ver, espérate Tenemos dos minas rojas ¿Dónde están los extractores? ¿Dónde están? ¿Aquí? No ¿Dónde están? ¿Aquí? Vale, tenemos el extractor Tenemos el taladro Tenemos taladro rudimentario Y El otro taladro Que hace El otro no lo podemos hacer Hace el doble Todavía Hace falta 10 lingotes 10 lingotes escarlata No tenemos 10 lingotes escarlata Ni de coña Tenemos 7 8 1 Ah, porque hay más 7 Bueno, si termina de fundir eso En el cofre hay 1 Sí, por eso Pero yo no me lo gastaría En un taladro ¿Por qué? Porque un taladro escarlata Es el doble que un rudimentario En el momento en que tú tengas 8 taladros alrededor Entonces ya la única forma de mejorar Es poniendo taladro escarlata Pero hasta que no pongas 8 Es absurdo Sí, sí, sí Porque te vas a gastar La poca escarlata que tienes Hazte un pico escarlata O sea, yo te recomiendo Que te hagas un pico escarlata ¿Puedes hacérselo? ¿Sí? Yo hacéis lingotes escarlata Claro, hazlo, tía Esto es un fucking pico de escarlata Y luego hay un farol Que da 5 de brillo Pues el farol que tenemos ahora mismo Da 3 de brillo Ese da 2 más Bueno, pero el brillo es calidad de vida No lo uses Pero el pico, por supuesto que sí, tío Por supuesto que sí Por supuesto que sí A tope con eso Y boco de mesa Para pico Y tenemos alasada No, no, no ¿Qué es esto? Ah, el farol lo robé Sí Hay algo más que no hayamos hecho por aquí Mesa de trabajo de orfebrería Mesa de trabajo de orfebrería Una mesa de trabajo para crear anillos y collares Esto no lo hemos hecho, ¿verdad? La mesa de trabajo de orfebrería No, creo que no La voy a hacer, ¿no? La mesa de trabajo de orfebrería Hace falta Tabla, lingote de hierro Y lingote de oro Lo voy a hacer Ey, y mi lingote de oro Ahí están abajo Es verdad A ver, lingote de oro Creo que eran cuatro o algo así Y tablas No, nada, voy a probar el pico Vale, voy a dejar la tabla donde la madera, ¿eh? Yo, yo Me parece una excelente idea Vale, la tengo Y voy a ver Pongo la mesa Aquí al lado Vale Vale, y hace anillos Y collares Justamente lo que promete Es para allá, ¿eh? Sí, sí ¡Qué loco! Increíble Justo lo que promete El viejo El viejo se nos fue, boludo Está abajo Salí del componente por abajo Y el viejo se fue Está ahí Está ahí abajo A ver Anillo de tulipán brillante Tulipán brillante Tulipán, pan, pan Anillo de premura Velocía de movimiento Resplandor azul Doña distante Yo te diría Que cuando vengas Por cierto lugar Corras muy rápido Pero Realmente lo que me está dando Es mejor que lo que yo tengo Yo creo que no Lo mismo es para hacerlo En otro momento del juego Porque no me parece mejor Y quizás puedes craftear anillos Con X cosas No lo sé A ver De momento hay como Seis recetas preestablecidas Y nada más A ver Lo que voy a hacer Es intentar hacer Más taladuras, ¿vale? A ver Tengo Tengo, tengo, tengo Tenía suelo yo De El pico de hierro tuyo El pico de hierro tuyo Me lo llevo yo, ¿vale? Por si se me gasta el mío Voy a usar el tuyo, ¿vale? De hecho Es mejor que el mío Está mejorado Si por eso lo guardes El pico tuyo Tiene que ser una gozadora Mira Aquí había de cobre Ayuda Estoy buscando algo Que no me acuerdo que es ¿Qué estoy buscando? Ah, taladro Yo había hecho Suelos de metal Vale, esto Esto era No, esto es baldosa de suelo Los suelos te dije Siempre fíjate Porque tiene que haber Claro, pero ¿Dónde, tío? ¿Dónde? En el tercer En el tercer cofre Vale O sea De izquierda a derecha Al tercero Y dale con escape Vale Y esto es un cofre Escarlata Uy, lo Tercer cobre Al izquierdo ¿De qué estamos hablando? ¿De los grandes naranjas? Sí, sí Están los naranjas Ahora No me acuerdo en cuál Vale, aquí no Aquí tampoco creo Fósil de hoja Y aquí Vale, aquí sí Cable eléctrico Ahí tengo el cable Que ya está Creo que solamente había cable Creo que solamente había cable Vale Pues un segundico Voy a Meter Lo que pueda por aquí ¿Ey? ¿Esto qué era? Va a veneosa del suelo Y esto va hacia rastrera Tengo que enterarme bien Cómo va el tema De las plantas Y eso Porque no me queda A mí muy claro Qué suelo se usa Con qué Y como odio la jardinería O sea La vida real me encanta Pero en este tipo de juegos Odio la jardinería Con toda mi fuerza O sea Yo mataría A todas las personas Que me obligan A hacer un Stardew Valley Y este juego Me está obligando Un poco a hacer Stardew Valley No porque tienes que Sembrar no sé qué No porque tienes que Cogerte tipo este suelo Y sembrarlo aquí Y tienes luego que regalar Tu plantita Olvídame No me interesa No quiero jugar A ese tipo de juegos Déjame Debería ser algo Totalmente opcional Lo de la Puta mierda De sembrar Estoy hasta los huevos Que lo mismo Es opcional De alguna manera Porque lo mismo Si nos quedamos Tal como estamos Te puedes pasar el juego Tranquilamente Habría que comprobarlo Opción obligatoria A ver Que es que El que le guste Me parece maravilloso Pero a mí no me obligues A hacer esto Vale Ocho lingotes de estaño Por cada taladro Me cago en leche Vale Vamos a ver Esto que es Ciena transportadora Uno, dos Tres, cuatro Cinco Y ya no tengo para más Y suelo eléctrico Se hace Aquí Y requiere lingote de cobre Voy a hacer alguno más Porque no sé si tengo para todos Ahí No, aquí ¿Esto qué es? Circuito de retraso No sé qué Placa de presión Che, ojo Que El mineral rojo De lejos Recién Yo lo vi Azulcito El mineral rojo De lejos Lo viste azulcito ¿Por qué me dices eso? ¿Porque se puede confundir? Sí O sea Me quedé como ¿Por qué hay un mineral azul Y de lejos Se veía azul Por el brillo Calculeo? Ok No sé Voy a coger comida Un segundo Dice que Está pisco robando Loro Malditos españoles ¿Verdad? Está falta decir Malditos roedores Pará Tengo Boludo Soy ¿Cómo se llama El amigo Winter Soldier? Bucky Soy Bucky Tengo un brazo mecánico ¿Ah, sí? Sí O sea Explícame eso Está buenísimo Dios Pará ¿Para qué sirve? Dice Una pieza Ah Buah No me sirve Era todo mentira ¿No puede hacer nada? No Es un objeto valioso Es para que te lo robe Rocket Claro Vale Voy a poner Alrededor de la mena Alrededor de la mena De esta año Que tenemos aquí ¿Vale? Voy a poner Ocho taladros ¿Vale? A ver si Así Yo que sé Tiramos un poquito Con más flow ¿No? Esto, ¿no? Ok Esto a la R Ah, vale No tengo ocho taladros Tenía siete Bueno Me va a tener que valer Me va a tener que valer ¿Cómo puede ser? Hoy descubrí Que tengo un perro Que le gusta La mantequilla de maní ¿Ah, sí? Sí Tato random No hace falta ponerlo así Como yo lo he puesto Pero lo he puesto así Porque me da bien Vale Pues ya estaría Ya estamos minando Porque pueda Sí Lo que pasa es que esto va a tardar Pues La vida en verso Va a tardar esto Y me trae otro generador Por si hacía falta ¿Vale? Pero lo que voy a hacer Es ponerlo al lado del de oro De donde al oro Necesitamos generadores En En el mineral rojo Eh, ¿por qué no me deja? ¿Qué ha dicho de los generadores El mineral rojo? Que necesitamos Sí, sí Pero eso lo hacemos también No pasa nada Pero voy a priorizar De hecho esto lo podía haber puesto En el suelo Vale, entonces esto No se puede poner aquí ¿O sí? Esto lo pongo así Así se puede Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo pone? Ahora sí Joder No sé No sé qué le pasa a esto a veces Que lo pone, no lo pone No entiendo nada Eh Mañana tenemos actualización De Core Keeper Eh Sí, a ver Bueno Voy a comentar Voy a comentar un poco Lo de la actualización ¿Vale? Parece ser que en Core Keeper Hay una actualización Que sale el día 6 ¿Vale? Por lo que sea No sé de qué va Sale el día 6 ¿Vale? Y se pusieron en contacto Con nosotros Una distribuidora ¿Vale? Que lleva La distribución del juego Aquí en España Y nos dijo Ey ¿Queréis que os demos Aceso anticipado A tal y tal? Y digo Bueno Pues ok Puede estar bien Entonces estamos A espera A ver que nos manden La comunicación De que podemos Descargarnos la actualización Y la probaremos Unos días antes De que salga ¿Vale? No sé cuánto Un par de días antes O algo así ¿Vale? Tampoco que sea mucho más Pero sale más extraño ¿Vale? Más o menos Lo decimos para Bueno Veremos a ver qué pasa ¿No? Este porque tampoco se Sí Por eso también Pregunta ¿Tengo una fogata? ¡Ay! Tengo una fogata Nada Le decía para Intentar de última Después dejar preparado Cosas Si es necesario A ver Cuando vos ahora Te vas a dormir Plácidamente Yo me quedo Cualizaura Haciendo lo que Tendría que haber Hecho el domingo Que perdón ¿Cuálizaura que es? El domingo decidí Descansar Y había una Había una novela Brasilera Que pasaban acá Se llamaba Isaura la esclava Entonces Ven Se ve Se ve azul No me jodan O sea Miren Gente Mi monitor Se ve azul A ver Me había que recalibrar No boludo Te juro Míralo Te espero No no Pero si yo no estoy yendo ¿Cómo voy a ir para allá? Bueno No 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 Abrí la pestaña de mi directo Y míralo Ah no no Mucho trabajo Paso Es azul Te creo Prefiero quererte Alguien que le diga Que es azul Prefiero quererte Como la pared O no gente Pelado Azul Porque este amor Es azul Como el mar Azul Eso era un temazo ¿Sabes que temazo es? Se llama azul Obviamente que si Ah pero para Son gemas antiguas No no puede ser Boludo recién se había convertido En rojo A ver Uf verás tú Son gemas antiguas O sea que no son Lo que tú creías que era No Ahora se pueden Se pueden sacar Gemas antiguas Del coso De la pared Voy a poner el último Taladro Espérate El último taladro Ay El último taladro Y voy a poner suelo también Venga ya que estoy Gente no se rían Podrían tener una hija como yo Uf ¿Te imaginas? El drama El drama ¿Querés con la pelotuda Es que me pasó? No no Cuenta tú Cuenta tú Yo prefiero no contar Las vergüenzas ajenas Que ya que tengo Bastante con las mías Hoy Hoy se me da por Por decirle a este señor Que es una serie Es que no es muy podcasteable Realmente capítulo a capítulo Pero me parece una muy buena serie Va No esa serie Sino la familia de series Eh Salió Generación Eh Sí Shen B Que sería Generación B No generación no Yo creo que es Más que gen Bueno es un juego de palabras Entre generación y gen ¿No? De gen Claro Sí Es un juego de palabras Exactamente Pero acá o sea Es una universidad Entonces es como La generación B Pero bueno En fin Empecé a verlo el otro día Con el otro día Me refiero a ayer Porque me la debía Y De repente le digo Ah sí Es mi primer capítulo Y papá Y me dice Che pero no No viste tal cosa No Yo dije Bueno Al mongol Se le escapó un spoiler Me dice Ah pero a mí no me convence Tal cosa Y le digo Pero a mí no me lo mostraron eso ¿Cómo que no? Me dice Por casualidad En una de esas No habrás visto El tercer capítulo ¿No? Y yo como No No puede ser Si vi el primero Yo empecé a hacerle Yo empecé a hacerle comentario Que lo está contando un poco confuso Yo empecé a hacerle comentario Del capítulo 1 Que es el que se supone Que se había visto ¿Vale? Y claro Ya me empieza a decir Pues yo no he visto eso Eso no sale en el primer capítulo Que va Que va No sé qué Y yo pensando Que yo estaba metiendo la pata ¿Vale? ¿Y qué es lo que estaba pasando realmente? Abro Prime Porque me dice Llegó un momento Que él me dice Ah pero tal cosa no me convenció Y le digo Pero a mí no me lo mostraron Me dice ¿Cómo que no es la primera escena? Y yo digo No La primera escena es tal Me dice No La primera escena es tal Y digo No No puedo ser tan pelotuda Tan despistada Entro Y no No es que yo era pelotuda La primera escena es la que yo decía Pero yo decía La primera escena del tercer capítulo La tía se había empezado a ver la serie En el capítulo 3 Sí Con dos ovarios Podrían tener Podrían tener una hija igual Ya vi el capítulo 1 Dicho sea de paso Ya lo has visto Mejor Se entiende mejor las cosas Tiene más sentido todo ¿Sabes qué? Tiene un poco más de sentido Sí ¿no? ¿Verdad? Que fuerte Como flash forward Como flash forward Ahora funciona muy bien Puedes decir Ah tal cosa Así que Ey Cagate de risa Es lo que te dije Como la gente que prefiere Ver Star Wars en otro orden Claro Bueno Pero no La gente no haga esto en sus casas Che Acabo de encontrar algo raro No sé qué es esto Tipo Me acerco y brilla Ah Encontré un muro Mira dónde estoy Y dónde encontré un muro Disculpa que te interrumpa Eh No te veo Vale Al sur Ok Hay un muro acá Pongo la mano Pongo la mano Verás Pongo la mano Está temblando Está temblando el juego Me caigo ¿Por qué tiembla el juego? ¿Qué has hecho? Porque se abrió otra zona Pero el muro está dividido Y no tengo puentes Parece que sí Por eso te decía Que me llamó la atención Que haya muro acá Váte Ahora voy para allá Bueno Te espero para ir A descubrir lo nuevo Mientras sigo Vale Yo he dejado las ocho minadoras Picando ya Ya está picando Alrededor de la mena De estaño Ahora la que está Al lado de oro Le he puesto el suelo De electricidad Y le he puesto un generador Faltaría hacer las ocho Minadoras de estaño Y ponérselas también Al de oro ¿Vale? Para ir pasivamente Sacando de alguna manera Algo tío Porque esto si no Vamos a dar de aquí La hostia Dale Vale Ya con eso Tendríamos estaño Y oro cubierto Nos faltaría bronce Hierro De momento va a tener Los básicos Eh Quiero decir Unas últimas dos palabras Dos Ananá ¿Ananá? ¿Ok? Palta Palta Listo Muchas gracias Un minuto de gloria Ahí A ver Yo admito mis horrores ¿Qué tiene que ver eso con la ananá? No sé No sé ¿Qué tiene que ver todo eso? Estoy confusa Confucia El que inventó la confusión A ver ¿Llevo comida? ¿O tú tienes comida? Tengo 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 De caña Dios No puede ser Menos mal Que la gente ve Que no estamos viendo Nuestros streamings Para, para, para Sí Vale A ver Dime qué hago Voy para el sur ¿No? Por el camino que hemos creado Traete puentes Traete puentes Vale Puentes con madera ¿No? Hay puentes hechos Hay puentes hechos Hay puentes hechos ¿Dónde están los puentes hechos? ¿Dónde? En los cofres naranjas No me preguntes Los cofres naranjas son un bardo Boluda Bueno Hoy cuando terminamos de jugar Me hago un café Y te ordeno los cofres ¿Querés? Sí, sí Me ha dicho Me ha dicho que no lleve Me ha dicho que no lleve comida Vale No llevo comida Vale Estoy yendo para allá A ver Tengo que ir por Aquí es Uff Boluda 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 Estoy de camino Pero Pégale de hostias No, no Ya le pegué Pero ¿Cómo es una planta trampa? ¿Qué es esto? Hostia, tú Espérate Aquí hay un montón de enemigos Por el camino Coño Corre No mires atrás Ah, pero si no puedo correr Ah, joder Bueno Pasa Pasa caminando Lo más rápido que puedas La planta anti-veganos Que guay que la baba ahora no me ralentice Aquí hay hierro No te pongas a agarrar nada Carajo ¿Pero para dónde? ¿Dónde estás tú? Joder, loco ¿Pero se está petado de enemigos? Muy al sur Ha seguido para abajo Vale Caledor, no te voy a agradecer el follow Porque ¿por qué no me seguías? ¿Caledor? Indignada Te ha hecho un follow Claramente Indignada Sigo para el sur, ¿eh? No sé dónde estás Ay, ay Mirá Cuando me veas a mí ya Seguí, seguí Te falta Te falta Te fuiste para abajo Pero vamos Yo estaba minando Voy, voy, voy Tengo que comer Vamos Vale Estoy atascado ¿Esto no sé dónde es? No sé qué habéis hecho Vale, he llegado ya al jardín de las delicias ¿Vale? ¿Ahora para dónde? ¿Izquierda o derecha? Esto Seguí por Seguí Seguí Closa el puente ¿Qué puente? Ay, no, no, no Volvé, volvé Volvé Que yo no veo lo que tú ves de mapa Dime, izquierda, derecha, adelante, atrás Arriba, abajo Ahí Párate Tienes un puente adelante O sea, ya al sur Al sur, seguí al sur Sur Sur, sur, sur Vale, ya lo veo Aquí habrá que poner una antorcha o algo Ok He puesto una antorcha porque ¿Vale? ¿Para dónde? ¿Izquierda? ¿Izquierda? Sí, por ahí Sí, exacto Muy bien, muy bien Y mantenete pegado a tu derecha A mi derecha Ay, plantas que van Puta Puta Planta Están agarrando las plantas, coño Yo le dije Se mantenga a su derecha Es esto, ¿no? ¿Estoy yendo bien? Sí, sí, sí Estás viniendo bien Por el camino un poco más largo Pero estás viniendo bien Voy a ciegas Es que no sé dónde estoy Me mantengo a mi derecha Por aquí te sigo a la derecha Pero aquí estoy volviendo para atrás, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Verás ¿Sí? Para el otro lado, literal Para el otro lado O sea que no me mantengo a la derecha Ahí ¿Arriba? Sí, sí Mantenete sobre tu derecha Pero qué sé Yo veo una línea negra toda ahí Dios que no sé dónde estás ¿Para dónde vamos? ¿Izquierda más? Pero tú ves el mapa Tú me puedes ir guiando A ver Yo te voy guiando Direcciones de mapa Y anda para arriba ¿Esto no puedo coger yo la semilla? De esta mierda enredadera asquerosa Hija de la ranchingada Escuchame Dime Toda la zona nueva Tenés que rodear todo lo que aparece Mira, hola Vale, estás ahí, coño Hola Sí, sí Escuchame Bueno Esto es lo nuevo Mira, todo esto se abrió ¿Cuál? ¿Ves? ¿Dónde estaba el muro? Todo lo que Bueno, todo lo que no es bosque Era muro ¿Ves todo esto? ¿Este camino era bosque? Todo, no Todo lo que no es bosque Lo que no es piso de bosque Era muro Por ende el centro Necesito puente Puente ¿Para dónde? ¿Para la derecha? Para acá, para el centro Para la derecha Pero este camino lo has puesto tú No Se abrió Nació Tembló la tierra Y apareció ¿La tierra esta no la has puesto tú? Que no Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Ahora qué No sé Esto es muy raro Porque esto da la sensación de que volvemos para atrás ¿No? Pero está todo abierto Sí, es muy raro That's what she said Cuack Eh, ¿qué es esto? Mira, 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 mira Mira cómo estamos volviendo Es que este es el camino Este es Este es el camino Mira, aquí está tu puente ¿Y cómo se abrió, boludo? No entiendo ¿Y por qué había un muro ahí? Yo qué sé No entiendo muy bien O sea, esto es como Mira, ves que aquí como que hay un hueco ¿Quieres que demos la vuelta a todo el hueco? Aunque pasa que creo que vamos a dar la vuelta al mapa Pero bueno Vamos siguiendo al hueco Ve tú por una esquina O sea, ve pegado tú al palo del centro Y al palo del borde Así luego cuando compartamos el mapa Será un poquito más grande, ¿no? Ah, pues aquí se va a quedar Ya está Pero escúchame, ve por el borde O sea, como pica eso No, no, pero había cosas Espérate, voy a usar el puente Y vamos a cruzar, ¿vale? Creo que Era un edificio que se hundió Vos decís caledor La verdad que no lo sé Espérate, vale Voy a poner una antorcha aquí Para que sepamos que por aquí hemos venido Y voy a poner una antorcha al principio del puente, ¿vale? Dale Ahí estamos Eh, es rosa, es rosa Eh, con él lo dice ¿Emocionados por la televisación de mañana? Pues la verdad es que no Porque no No tenemos muy claro No tenemos muy claro Ni cuándo es, ni nada O sea Hijo Esto es coral, ¿no? ¿Esto es el coral? Sí Madera de coral Claro, esto es lo que yo quería, la semilla Y creo que tengo semilla Pero solamente puedo cultivarla en arena Entonces me tengo que llevar esta arena Para que crezca Bueno Espérate Voy a pillar arena, ¿vale? Uy, lo que puedo Puedo estar aquí Me puedo llevar aquí toda la vida Se me rompió el sonido De tanto que tarda en sacar la arena Mucho, ¿eh? Mañana es 4, dice Cornelius No sé si sale mañana Es que la verdad es que En Steam cuando pone que sale La actualización La actualización No lo sé A ver, voy a mirarlo No, litito Parece Core Keeper Voy a ir a la página de la tienda Un momentito De Core Keeper Sí, sí Allá, allá A ver Sí Dice Frontera refulgente Disponible el 4 de octubre No sé Ahí me dijeron Que nos daban acceso antes Pero no sé Yo creo que a este paso No nos van a dar acceso antes Porque estamos la misma Sería para darnos acceso Hoy Pero como las cosas De palacio van despacio Voy a ir a saber Yo Tú mira el email Por si nos han dado acceso Miré hasta hace un par de horas La verdad Lo mismo es para tener acceso Horas antes No tengo ni idea Me da igual Parece medio bobo A veces A veces Que las campañas de marketing Con influencers Dan putísimo asco Tío Por Por la Lo tardío Que por ejemplo Hay Hay empresas Hay empresas Que tú les pides la clave Y te responden Horas después de que salga el juego Sí Y te entran ganas Agarrarlo por el pesco Y decirle Y gilipollas Yo lo necesito tener Horas antes de que salga el juego No al revés Porque Ahora ya El que yo lo saque Una hora después que el resto Ten en cuenta que yo lo tengo que Canjear Descargar Instalarlo Y probarlo Y grabarlo Y subirlo a YouTube Y publicarlo Que eso tarda un rato Porque tú subes un vídeo De una hora a YouTube Lo mismo tardas dos o tres horas En procesarse El hijo puta Entonces al final Estoy llegando seis, siete, diez horas tarde Comparativamente con el resto Ya no tiene ningún sentido En YouTube ¿Cómo funcionan las cosas? Hablando de YouTube O pegas el primero O pegas Digamos con la primera oleada La del minuto uno O ya súbelo El año que viene Si quieres Ya da igual Literalmente es que no afecta en nada Ya Si no estás el primero O con la oleada primero Y ahí te pegas con todo el mundo Por eso yo dejé de hacer eso Porque era un putísimo estrés Tío Pero estrés de Yo me acuerdo Épocas en las de Estar el minuto Mirando el reloj Mirando el reloj Para publicar Me acuerdo La que se lió con Satisfactory Cuando publicamos los vídeos Antes de tiempo Y se nos empezaron a llenar Los comentarios del vídeo Del primer capítulo de Satisfactory De Hate De otros streamers De otros idiomas Que decían que nosotros Habíamos roto el NDA No sé qué, no sé cuánto Y digo Yo no he roto el NDA Mira el NDA lo que pone Porque resulta que Los desatisfactores de Coffee Stein Mandaron dos comunicados Un comunicado que decían Que no se podía publicar nada Hasta las 6 de la tarde Y otro comunicado que decía Que era día de salida Y que por tanto Ya podíamos publicar lo que fuera Mandaron dos Y yo me cogí al segundo Bueno En este momento Podemos escuchar Un streamer enojado Sí Nada, escúchame Ahí saqué un par de suelos No, se me rompió la pala Así que Lo de agarrar la pala No se me da bien Yo estoy a punto De que se me rompa también ¿Cuántos suelos llevas tú? 13 Bueno Yo creo que Algo Con lo poquillo Con lo poquillo que saquemos Yo creo que ya me daba A plantar un poquito Mira, ya está Se rompió Con esto Yo tengo 22 Con esto hago un pequeño suelo Y sembramos algo de esto Y ya Pues yo qué sé Intenta coger toda la madera que puedas Y con eso Fin y quitado Todo lo que puedo Carlos dice A ver si también mola Que te lo den mucho tiempo después Porque eres el único que lo sube Sí, hay ciertos juegos Esto no funciona con todos Pero sí que hay ciertos juegos Que tienen una fanbase Bastante grande Pero ya la deja de subir Todo el mundo Y ya todo el mundo se ha cansado Imagínate yo que ese Factorio Factorio es un juego Que muchos usuarios lo juegan Pero streames realmente Muy pocos ¿Vale? Por eso nosotros somos La comunidad más grande De habla hispana Porque realmente Si lo jugara el rubio Lo jugara alguien súper grande Lo jugara Chiches ¿Vale? Pues seguramente Imagínate Tendría 2.000 personas Directo viendo a Chiches Jugando Factorio Pero Pero con nosotros Factorio funciona muy bien Precisamente porque Porque hay muy poca gente Subiéndolo Entonces ahí Pues te quedas una fanbase Y todo el rollo Entonces sí que está bien A veces ¿Tú te estás volviendo a casa? Sí, ¿no? Sí Pero no quieres seguir explorando No quieres seguir dando la vuelta Vamos a agarrarlo Ah Sí Me iba a poner los materiales a fundir Sí, pero lo digo porque no compensa Hacer un camino tan largo, ¿no? Si es para solamente Poder una fundir Ya que estamos aquí Intentamos tirar para adelante un poco más ¿Qué necesitas? Yo tengo un rato No Quería seguir Quería seguir dando la vuelta A ver dónde nos lleva esto Eh Al otro Ah Para arriba Por el borde o lo que sea No Me iba así Y voy chusmeando que haya borde Claro Ve yendo para el borde Sí, hay mucho Ve haciendo tú lo de hierro Que seguramente Lo hagas más rápido que yo Con el pico ese, ¿vale? Listo, listo Listo ¿Cuánto le queda tu pico? La barra normal Le queda Tendríamos que usar ese pico Para sacar más pico Más esmeralda, ¿eh? En vez de estar haciendo esto, ¿eh? ¿A que sí? A ver Que el desgaste creo es igual Ya, pero Para repararlo hace falta esmeralda ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Déjame gastar lo que trabaje Acá sigue habiendo agua Así que yo diría que A esta altura Es un mapa procedural, ¿no? Así que entiendo que No es simétrico esto Miedo Cuidado ¿El grande te lo has cargado? Sí ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un montón de vasijas de esto? No, no, no Prosiga, prosiga, prosiga Uf, ¿qué pasa? Prosiga a buscar el puente nuestro No, no No te recomiendo quedarte a luchar acá Gua, tío Eso está petado ¿A dónde estás tú? No sé dónde has ido, tío Uf, eso está petado ¿Al puente? Al puente no me dice nada Izquierda, derecha Arriba, abajo No sé dónde estás Para arriba A tu izquierda O sea Izquierda del mapa Estoy dejando antorchas en mi camino Vale, creo que lo veo No No, desde luego me he metido por un sitio que no es No ves, estoy a buscar Uy Me he metido por un sitio que no es, Steph Voy, voy, voy No sé, el puente No, no, no vuelva No vuelva, no vuelva No vuelva Tarde No, pues no sé dónde estás Vale, espérate Párate un segundo y mira el mapa Mira dónde estamos Ok Acuérdate que podías poner marcas Vale, pues voy a volver para atrás Voy a ir luchando y ponme marcas, ¿vale? No, escúchame ¿Tenés pico? No Quédate quieto Estoy luchando ya ¿Dónde estás? Ponme una marca Rápido, rápido Ponme una marca Acá, listo, vení Ola Me da un bolso Verani, no luches Listo Me va a matar Uf Bueno, si me mata Me mata cerca de casa ¿Querés esperar acá? No, no, no Tira, tira, tira Ah, me mató, hijo de puta Dios, cómo me ha cargado el golpe de lejos El cabrón Bueno, voy a empezar a limpiar acá Porque vas a tener que volver No, no, pero yo vuelvo a tope, ¿eh? No te preocupes Eh, pero son un montón de enemigos Prefiero limpiar un poquito Así puedes agarrar tus cosas Ahí estamos muy lejos Es donde estoy yo Pasando el río de lava El río de mocos Parece lava, pero es moco Mocos Baba Baba Baba, llaga También Mira cómo ha cargado el golpe el cabrón Que joder, tío Vale ¡Hostias! Vale, pues ya hemos liado Hay un troll gigante en mitad del camino ¿Le estoy metiendo? Vale, ya lo he matado ¿Te he matado o lo has matado? No, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado Me muero Vale, estoy aquí ¿Esta es mi tumba? La de arriba no La de arriba es la tuya Vale, pues creo que he cogido todas tus cosas Bueno, no le importa Vale, vigilo las mías Para que venga esto por ellas Voy, voy, voy Estoy yendo Ah, esta tefina Vale Ven a Ven a pillar cosas Ven a pillar cosas Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Abajo, abajo están las cosas Aquí en medio Ven aquí, ven aquí Cogelo aquí, está aquí todo Eso es ¿Esa era tu tumba? Sí Aquí hay más cosas Coge eso, está ahí Vale Vente para acá, vente para arriba Vente para arriba Vente para arriba Vente para arriba Aquí hay más cosas Sígueme, sígueme, sígueme Aquí, aquí Aquí Y ya, ¿podemos ir? Corre Vamos Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Como los filetes Vuelta y vuelta Ay A ver, ¿orgullosa de mi milanesa? A ver, ¿cómo ha hecho la milanesa? Cuéntame, ¿cuántos días se ha llevado esa carne macerando? A ver, dejé la carne macerando en la heladera Pero yo me cociné una hoy Pues la verdad que no tenía ganas de cocinar otra vez Eso entonces no es milanesa Es un filete empanado Es que ya estamos, ¿sabes? No, pero el resto de la carne La que comí hoy, bueno, está bien Pero el resto está en la heladerita Todavía Me han traído ganas de hacer filetito de pollo en Panamá Me han traído ganas de hacer Es que soy tontísimo, coño Se me antoja todo lo que escucho, tío De verdad, es que no puede ser Yo me olvidé de comprar yogur Iba a hacer un postre Y me olvidé de comprar yogur Uf ¿Sabes lo que sería hacerme un ponte de pollo? Un ponte de pollo es como un lomito Que los que comimos, ¿vale? De esto de un bocata Con un filete de lomo empanado Pero un ponte de pollo Es un filete de pollo empanado Con lechuga, tomate, mayonesa Esas cositas Sí Me gusta mucho eso El ponte de pollo Uf Basta porque O sea, yo también comí Hace un rato Y no sé por qué tengo hambre Ah, tienes 66 de minerales carlata Tienes, coño Entonces vamos sobrados, joder Tengo, tengo O sea, ¿qué? O sea, los tengo yo Evidentemente encima O sea, bueno, sí Se entiende Los tengo yo, pero los tienes tú Claro Nosotros Uh, comunismo me gusta Tenemos Vale, mira el mapa Lo primero Vamos a compartir Vamos a compartir Mapa comunista Por favor Vale Míralo No sé si me ha dado ya Todo lo que tú has investigado Espero que sí Míralo varias veces Salte y míralo Ponele que sí Yo qué sé El ponele más grande del mundo Yo El mapa me parece Ultra gigantesquísimo Es brutal de grande Sí, boludo Demasiado Demasiado Too much Too much big Too much mapa Esto por qué no Ah, porque tiene una pieza suelta No No Uno de cobre Yo es que soy tontísimo Es de mi agrado informarle Que he encontrado Otro páculo de bola de fuego Si lo querés No, en verdad Me gusta más la escopeta Creo Bueno, no sé Me dijeron que era mejor el báculo ¿No? ¿Cuánto daño hace? Hace 142 a 172 Claro, queremos que te hace más ¿Cuánto ataque por segundo tiene? Eso sí tiene más Tiene 1.0 O sea, es el doble Pues entonces sí que puede merecer la pena Vale, va, dámelo Venga, voy a usarlo En vez de la escopeta ¿Qué tengo una ocarina? ¿Qué estás haciendo con la ocarina? Yo tengo una ocarina Claro, bueno Ahora la tengo yo ¿Dónde está el báculo? Aquí Yo te lo di Pero si está medio gastado Ay, pero arreglalo Se me ha dado Qué cabrón Se ha quedado ya con el 9 Me ha dado No, nada que ver Nada que ver No sé No sé de qué estás hablando No, ¿verdad? No Siete piezas además me pide para arreglar Cabrona Pero boludo, arreglalo Que vale la pena ¿Querés insultarme con boludo? Hoy hay un vídeo de Robert De Niro Explicando la diferencia entre boludo y pelotudo Si Robert De Niro puede explicarla ¿Eso es verdad? Que vos no ¿O es un vídeo hecho por ella? ¿De verdad, boludo? ¡No! ¡Dale con insulta! De verdad, Payo Lo mostraron en el festival de cine de no sé qué garompa Fuera de joder Ustia, qué bueno el festival de cine de no sé qué garompa Eso me gusta mucho ¿Viste? El festival de cine, buenísimo Yo lo recomiendo Alto festival No, te lo busco Salió la noticia en FiloWork No, Filo News Perdón Filo Works ¿Qué? ¡Sana Roca! ¡Qué baby! Y obviamente tengo 15.000 picos de todo Que me encuentro por la calle Oli Lucho, todo bien ¿Tenés vos el brazo de Bucky? Sí Pero no sé para qué lo quiero O sea, quiero decir ¿No sé para algo? No, yo tampoco Me están diciendo que le tengo que poner camas comunes a los NPC Qué aburridos ¿Camas comunes? Sí Que las camas de carniconas no le gustan O sea, tú, como se ponga exquisito Madera y fibra Sí, ¿viste? Cualquiera Vale, estoy poniendo el suelo de arena esta A ver si puedo sembrar coral Asqueroso Dale Me quedan 10 Vale, ya está Ya no me queda ninguno más Vale, entiendo que ahora con la regadera Esta cacota A ver Voy a coger la semilla A ver ¿Se llama semilla de... No Semilla de coral Vale Semilla de coral Tengo semilla de coral Ok Y ahora esto se puede sembrar aquí, ¿no? No me dejes Ah, no Porque la tengo que arar ¿En serio? ¿No se quedó sordo? ¿Me dices a mí? ¿Lo escuchaste que grita, eh? No No se ha escuchado, eh No se... La casualidad La casualidad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí Vení acá Vení acá A los cuartos A los cuartos Voy, 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 voy ¿Qué está pasando? Ya, 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 ya ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Quién es este? Paco No sé Comprar ¿Eso qué es? Pan cavernícola Mosquete de chispa Ídolo de invocación de babas gigantes ¿Y nos cobra qué? Para despertar una babas gigante Ídolo de invocación de gom Ídolo de invocación de la madre de la colmena ¿Pero para qué querría yo invocar a los bichos esto? ¿Por quedar recompensas nuevas o qué? Pergamino de runas Combinados materiales ¿Esto qué es? Combinados materiales Un paro Es usualmente bien conservado Estas ruines son posibles cifras Pero sus pequeños símbolos indican que es la receta Un protocolo de cancelación Un informe de anomalía ¿Qué? Cristal vacío Hostia tú ¿Cómo que está en forma de rombo? Ah, a este le podemos vender las cosas valiosas Oh A nosotros también podíamos Pero capaz este nos da más guita A ver, voy Cierra la puerta siempre porque Sí, sí, sí Cabrones estos A ver ¿Cómo osa intentar escapar? Ser o no ser Esa dicen en las cuestiones No entres, lobito No veas esto Valor 30 Valor 30 No, me compro lo mismo Sí Lo mismo Vale, listo He sembrado Las cinco mierdas que teníamos A ver si ahora empieza a crecer No sé si Tengo que regalar otra vez Una vez que ha Excelente No sé si tengo que regalar otra vez Voy a regalar una última vez Desconozco No me deja Ahora No me deja Bueno, esto ya está regado Pueden convertir las herramientas que no usan En la mesa de mejora Y las vuelven materiales Sí, sí Todas estas cosas tenemos que hacer Así que el problema es que tenemos que sacar tiempo Para hacerlo Yo me voy a quedar post-stream Gente a hacer esa Oh, calavera sangrienta O sea, este se va a quedar jugando al corekeeper después Hoy me queda jugando al corekeeper Hoy se queda jugando al corekeeper Con todas las ganas Mañana No se sabe Yo le voy a dejar abierto al corekeeper Para que ella Eh, lo goce No, es por hoy Por las dudas De que haya actualización Y estoy siendo buena persona O sea Eh, no que te apetezca A ver Ordenar Qué sé yo Me voy a poner música de fondo Y disfrutarlo Pero es como cuando limpias tu casa O sea No es porque te apetezca Es porque tenés que hacerlo ¿Quién limpia su casa? ¿Verdad? Eh ¿Verdad? Si querés Podemos pensarlo Eh A ver Cristal de oro Esto para acá Listo Abrí otro cofre No te vas a ir Vendedor Estás secuestrado Aceptalo No, no quiero aceptar Se está resistiendo el cabrón Y me está dando coraje Se acerca la puerta Como si pudiera salir Pendejo Yo tengo el brazo No sé qué hacen con el brazo Tío Puta mierda Ah, déjalo por ahí A ver Bueno A ver Tengo que reparar cosas Te hago el super duper picón Ya pusiste acá A cocinarse Sí, sí, sí El pico Sí Yo creo que sí Bueno Tendríamos que ir a ver también A ver O bueno Y los cofres que están al lado De los naranjas Los voy a empezar a usar Ya va Porque es que ya Ya estamos en ese punto Voy a ir a ver Voy a ir a ver Bancá, Lucho Bancá Bancá Gracias Pero Bancá Que me están queriendo carriller A ver Te tiro acá Tú aquí Voy a Dame Eso es Thank you very much De Nadia El pico El pico mejorado Lo tiro a ver No, no, no Lo voy a mejorar Bueno Tú lo mejoras tú Sí, pero para Necesito piezas sueltas Ya te las Ya te las tiro ¿Por qué no me das el tuyo? Mejoro Bueno Ya Arreglo el mío Te lo doy Y Dame el tuyo Toma Dame ese Y Tiro este Que te doy Vale Voy a mirar A ver Cómo va la taladadora De esto ¿Vale? Para ver si tenemos más estaño Y podemos hacer algo más Por lo menos para hacer Dios mío Para por lo menos A ver si podemos hacer Las taladadoras Del oro Y yo qué sé Lo que pasa es que La taladadora pide Ocho estaños Muchísimo Y ya no tenemos Tanto estaño Lo gasta todo Es que lo gasté todo Para la taladadora Porque es la mejor inversión Vamos a ver cuánto consigo aquí A ver cuánto hay Después del rato ¿Cuánto llevamos? Llevaremos media hora 40 minutos Ey Ni tan mal Oye 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 Ni tan mal Hay como 10 20 Cuenta Cuenta Como unos 30 Ahora A ver Ey Ni tan mal Messi A ver 43 en total Ey 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 No me quejo Y es infinito O sea que cada 43 a la hora Te lo compro totalmente Ahora mismo Para el nivel en el que estamos Lo suyo sería hacer un caminito Y que te lo trajera para la base Claro Cadre Dijo buenas Mataron algún boss En Hard Mother Cadre Recién arrancamos O sea arrancamos hace Cuando la gente me ve fliparme Cogiendo estaño Con un taladro de estaño Y se pregunta Oye ¿Ya has matado algún boss En Hard Mother? ¿Te has hecho el platino? ¿Tienes todos los logros? ¿Han lanzado el cohete en Factory? Por favor O sea Me gustaría verlo O sea no sé Es la primera run Chicos Al contrario de lo que puedan pensar Pero es que la gente No concibe El hecho de que estés empezando En un juego como este O sea es imposible Nadie empieza en Core Keeper Ya todo el mundo nace sabiendo Dice Hard Mother Después de los tres primeros Que sí que sí Que me parece estupendo Pero que no sé Ni que había un Hard Mother O sea que ¿Vale? No sabíamos que se divide en modos El juego Empecemos por ahí Voy a ver si puedo Picar Octarina A todo esto Hola Corners No te había visto ¿Qué hacemos? ¿Vamos para conseguir Más escarlata de esas? ¿O quieres...? A ver yo creo que Lo que estábamos buscando Era hacer la mesa nueva Vale Voy a hacer una cosa Entonces voy a gastar estaño A hacer más taladro Lo pongo alrededor del oro Y ya también empezamos a minar oro ¿Vale? Que no sé si para qué sirve O sea el oro tampoco Creo que sirve para mucho Pero yo qué sé Habría que hacer más Hornos De los buenos Porque ¿Qué pide? ¿Lingote estaño o lingote hierro? No te traíte puentes Eh... ¿No te traíte puentes? No ¿Te los llevo? A ver No, no Tranca, tranca Acá puedo sacar algunos De cuando Estaba pelotudeando Vale En caso de que nos necesiten Tengo un horno nuevo Ahí estamos Y aquí voy a poner Todo el oro Ahí estamos Vale A ver, ¿dónde estás tú? ¿Quieres que te lleguen los puentes? ¿Dónde estás? Que no sé No, no, yo he estado Coño, te has ido A la loma del orto Ete Y sí, bueno Necesitamos octarina ¿Puedes con ese pico Coger octarina? Necesito que sí, ¿verdad? Sí Con el nuevo sí Vale Pues voy yo también para allá, ¿no? ¿Intentamos pillaros entre los dos? ¿Cogo más puentes? Dale Trae puentes Trae puentes Sí, porque allí puentes Me dice San Hola, soy nuevo ¿Ya se pasaron a jugar en Hardcore Una vida solo puños? ¿Derrotaron al vosgato Con cola de dragón Patas de nutria Que lanzan bolas de fuego venenosas? Eh, sí Ya está hecho todo Sí a todo Sí a todo lo anterior Eh Tengo 103 puentes Con eso no valdrá, ¿no? Sí O tarineame esta Dice Caral Que sale Cat Quest Que sale Cat Quest Eh, espera, espera, espera Que no he cogido comida ¿Tú llevas comida? Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo Te la come y se instala en la barra Pero si no tienen la comida Ey El personaje no tiene buffos Y ya está Que el buffo sea Una acción de refuerzo positivo No una acción de refuerzo negativo Come o te mueres Come o te mueres Dios ¿Qué necesidad de hacer este juego Un survival Con poner una barra de comida? No tiene sentido Este juego es de exploración, tío O sea, está clarísimo Que este juego nació con exploración Los tentáculos Te hacen verga A ver, estoy yendo No sé dónde estás Pero estoy intuyendo el camino Estoy por el circuito de Cars Sí, sí Vos seguís O sea, literalmente Todo derecho 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 Muy bestia Y el querer meterse En esta mecánica de comida Para mí no tiene sentido Lleve Nada, lo que voy a hacer hoy Es ordenar Dejar como todo Lo mejor que podamos Para seguir mañana E intentar que mañana Sea avanzar Eh Claro Vale, haré mi mejor esfuerzo Eh, dice por el chat Cada vez lo dice Nada, es muy fácil tener comida Es muy fácil tener comida Está claro Dice Lo que pasa es que Tienes que cultivar bien Y ya, claro Es que no se cultiva bien Ese es el problema Y se vuelve Sostenible muy rápido A ver, el problema Es que yo no quiero Tener que cultivar Si yo quisiera cultivar Me voy al Stardew Valley Y cultivo Y me gasto toda la mi estamina En regar putos pepinos Y putas chirivillas ¿Vale? Pero no quiero cultivar Estoy en un juego de exploración Eh No No ¿Qué cojones hago cultivando? Son mecánicas Que tú notas que no tiene sentido No tiene sentido ¿Vale? Igual que el combate En Stardew Valley El combate en Stardew Valley Tampoco, Stardew Valley El puto combate Era como una mecánica extra Cuando te metes en una cueva Y ya está, ¿vale? Stardew Valley Es un juego de chill Dime Toma Mira esto Mira qué lindo Pez fósil Pero si yo ya tengo Cosas fósiles ¡Ah! Coño, que me ha dado Un tentaculazo el cabrón ¡Hostia! Me ha reventado Exacto Tiene cuidado Me ha reventado, ¿eh? Acá están pidiendo Que le Riegues el pepino Cultiva bebesta A ver ¿Para dónde vamos? Vamos para ¿Uso puentes para ir para el sur o qué? No, estoy sacando Veo una habitación ahí, ¿eh? O algo ahí, ¿eh? ¡Una pumpaia! ¡Tengo una pumpaia! Cuidado Vale, he bloqueado algo Es un maguito Hay que pegarle un huevo, ¿eh? Bloqueo, bloqueo ¿Esto qué es? Coño, nada, está todo Vale, ¿para dónde vamos? Pará, pará, pará Vamos juntos Para acá Para el centro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo puedo romper O lo tabla pequeña Eh Hostia, se ha encendido la... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me ha matado! Muere, muere, muere Muere Tiene ruidito de juego de gemas ¡Murió, murió! ¿Está matado? ¡Sí! No, no, se murió él Se murió de susto, ¿no? Sí Eh Me dio... Pero boludo, ¿en serio? Lo maté No me morí yo Eh, espérate Voy un momentito Me dio una lámpara de cristal Vale Dice Esa antorcha alta Parece generar fuego Transformando la energía De una gema ancestral Vale Ah Póntela ¿Es para ponerte En el hueco de lámpara o no? No, mentira No me dio eso, boludo Es mentira Esa antorcha de mierda Es la que está Por todo Por todo el coso Son los faroles Que están en toda esta parte No me dio nada La mierda de esa que maté Choto A ver Que me dicen por el chat Que esto ya me está haciendo muchas gracias Dice Pues entonces no te gusta cultivar No cultives Ya está El problema No es que si a mí no me gusta cultivar No cultivo Es que el cultivo Se siente tan necesario ¿Vale? Que estoy obligado a cultivar Aunque no me guste Porque las comidas Te ayudan A que no tengas que estar Comiendo cada dos por tres Setas Básicas ¿Vale? Entonces no quiero tampoco A cambio A cambio de no cultivar Tendría que estar todo el rato Con una mecánica de comer De meterme cosas A los putos bestias en la boca Entonces tampoco me gusta Entonces me siento obligado a cultivar ¿Sabes? Está digamos castigando Me está castigando Por no cultivar Dice Es clave en el juego Claro Es el problema Que un juego que no va de cultivar Te obliga a cultivar Este juego no va de cultivar ¿Vale? La mecánica de cultivar Está Artificialmente Metida aquí No está No lo siento orgánico Vamos a decirlo así ¿Vale? Dice Que no lo comparta No significa que sea malo No hombre no Que yo no lo comparta No significa que sea malo Yo digo que es malo Porque lo analizo Y objetivamente creo Que es malo ¿Vale? No es porque a mí no me guste A ti te puede gustar el cultivar Y eso no lo hace bueno tampoco ¿Ventiendes? Porque eso es tensible En ambas direcciones En Stardew Valley Dice que el problema Espérate que estoy intentando mirar A la vez que hablo En Stardew El problema es que el combate sobra Porque se basa en granjas No en sobrevivir Y aquí el problema Es que la granja sobra Porque se basa en sobrevivir Y no en granjas ¿Lo entiendes? Es justo al revés Lo mismo que dice Stardew Aplícalo al contrario Para Core Keeper ¿Vale? Que entiendo Que a ti te gusta Lo de la granja ¿No? Es parte de ser un survival Dice Cornelius ¿El que es un survival? ¿El Core Keeper es un survival? Ya estamos con la etiqueta survival Todo es survival, tío El problema del survival Chicos, ya lo hablamos Es survival, tío Que comer no lo convierte en un survival Un survival es de forest Es un survival, dice tío Es que yo ya no sé Yo ya me tengo que reír Cuando me digo estas cosas Antes me cabreaba Y antes decía ¿Pero cómo es que es un survival? Y se me inflaba la vena Ahora ya es que No lo puedo tomar en serio O sea, tú miras en Steam La etiqueta survival Y te sale que a Street Fighter Es un survival Yo qué sé, tío Todo te sale que es un survival Porque como te pueden matar Es un survival No tiene ningún sentido, tío Hostia, me están escupiendo La etiqueta Cuidado que hay una araña Vas a ver una Lápida Coño, 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 coño ¿Y qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? No, no Ay, mierda Que por aquí no sé ¡Alíjate! ¡Ah! Me están matando Dios, no sé No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí Me han rodeado Me han rodeado No puedo, no puedo Me han rodeado Me han rodeado Me han rodeado Voy, voy, voy Espera, espera, espera Yo no puedo moverme Me han metido como una especie de buffo Que me impide moverme Vale, ya estoy Uf, me he escapado Me he escapado Vale, vale Estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Gente Así como un juego Porque tenga algo Que sea de terror No lo convierte En un género de terror Que tengas que comer No lo convierte En un survival Sí, por favor Tengamos ese punto en claro Entonces La crítica Hacia este juego Es que Tiene Mecánicas de survival Cuando no es un survival No tiene sentido O sea Desde el punto de vista De diseño del juego No tiene sentido Han querido Hostia, otra vez ¿Pero dónde estás tú? Volviendo Porque me mató Una paraña, cangrejo Ah, pues te espero aquí Vale, espérate Esto está muy heavy Volvió a salir O está un poco heavy Volvió a salir el pulpo Sí, está re heavy ¿Ves? Acá A ver, usar Ah, está acá Está acá Está acá Sí, sí, tienes que seguir Para abajo Tienes que seguir para abajo Ah, no te quiero Andate Listo El meter mecánica El meter mecánica de otros juegos En el género de videojuego Que tú estás haciendo Es una cosa arriesgada Que a veces tiene recompensa ¿Vale? Porque a veces se han mezclado Mecánicas de juego Y ha salido bien Y a veces Lo sientes forzado Y dices Joder, es que Está aquí esta mecánica Por ejemplo Siempre pongo el mismo ejemplo ¿Vale? Rust era un juego de zombies Al principio Hay mucha gente que no lo sabe Porque tendrías que irte Hace 13 años O yo que sé cuántos años Que salió el Rust Pero el Rust Era un juego que Al principio era de zombies Y la gente no se acuerda ¿Vale? No pasa nada Yo lo recuerdo Y el creador de Rust Llegó un día En el que dijo Hemos quitado los zombies del juego Porque yo me he empeñado Aunque quería que hubiera Zombies de noche En el juego De noche salían zombies ¿Vale? Y yo fui Ya es que estoy viendo Empezando diciendo Tu opinión está mal Ya de entrada Has escrito un tocho Diciendo tu opinión está mal Tu opinión está mal Pero bueno El creador de Rust Dijo que Que dijo Que he metido La mecánica de zombies Y no la siento No la siento orgánica En el juego Hemos jugado Durante muchísimas horas Los jugadores están Acostumbrados ya A la mecánica de zombies Pero sinceramente Estudiando lo que yo quería Conseguir con la mecánica de zombies Pues no lo tenemos ¿Vale? Entonces Hostia Te volví a dar Bueno No estamos preparados En cuanto a O sea A ver Armadura tendríamos que tener Armadura De esmeralda o algo así Seguramente No La roja Esmeralda Ah bueno Agarrá mi tumba Por favor Gracias Vale Sí, sí Sé que no Sé que me faltaba curarme Pero chicos Ese es el tema Ya a esta altura Nosotros tendríamos que ir Hay un problema Sinceramente No lo estamos jugando De cero Que es lo malo De cuando agarras un juego Mucho tiempo Después de que salió Que muchos aparecen Y te dicen Pero tenés que hacer tal cosa Y es como Intento volver Tengo tus cosas Dale, gracias Vamos a intentar Cogerlo de la escarlata Vamos a entrar en la escarlata Porque es que Aquí nos están Reventando Pero el culo Pero muy fuerte Kadra Que cuando empiezas diciendo Tu opinión está mal Lo siento Pero yo ya no Sigo argumentando Con una persona Que dice Tu opinión está mal Mi opinión Mi opinión está Perfectamente donde está Vamos a dejarlo Bueno Lo que decía Cuando te dedicas A coger mecánicas Y meterlas en tu juego Un juego Yo que sé Imagínate Street Fighter Le voy a meter Una parte Al Street Fighter De RPG Y los personajes Van a poder equiparse Cosas Objetos Y van a poder levelear Lo mismo Es una cosa Que no la sientes Que no la sientes Digamos Bien de entrada Pero según lo vas probando Dices Oye pues tiene su gracia Tiene su aquel Y se siente Se siente guay Se siente natural Metido dentro del juego Y descubrimos Arriesgado Pero descubrimos algo bueno El problema es que Eso te puede salir mal Pero tienes que saber Lo suficiente Diseño de videojuegos ¿Vale? Para saber Cuando algo está bien Y algo está mal Yo creo que sé bastante De diseño de videojuegos ¿Vale? No soy un experto Pero como hobby Me gusta el diseño De videojuegos Y Intento analizar estas cosas De la forma más objetiva posible ¿Me puedo equivocar? Lógicamente Me puedo equivocar Por supuesto Pero intento alejarme De lo que a mí me gusta ¿Vale? Intento alejarme de lo que a mí me gusta Entonces Cuando yo veo Que un juego Esto me pasa en muchos juegos Te obligan a hacer las cosas Como ellos quieren Y te quitan libertad A mí como jugador Me frustra ¿Vale? ¿Dónde? ¿La carretilla la deja atrás? Ya te digo No Nunca no está Se la comieron Vale Tengo todas las cosas encima ¿Qué hago con todas las cosas? Un montón de cosas Papaya Ah no Pumpaya Una pumpaya Agárrame el fiambre Voy a soltar cosas aquí En los cofres Que como luego lo vas a ordenar Sí Donde tengas ganas Después de sí Total lo ordena la boluda Mamá ¿Sabes? Tengo un montón de cosas Tío Es que esto es horrible Mamá Esto es otra cosa Que me Pero esto es una cosa personal Me satura del juego La cantidad de objetos que hay O sea Me recuerda Me recuerda a Terraria En sentido Que es abrumador La cantidad de cosas Mira espérate Esto lo voy a poner Esto lo voy a poner fundir Porque esto sí Lo necesitamos La octanaya Esta de los huevos No sé cómo se llama Octaya Octanita Hay que se ponga a fundirse El tercer acto Bueno Lo mismo Para mí Al principio Era el tercer acto Y yo decía ¿Por qué se llama así? Dice Caledor En resumen El cultivar puede estar bien Pero la forma En la que está implementado En este juego No es bien Claro Sí Correcto Tú te pones Una Tú quieres poner Algo Que los jugadores Puedan cultivar Su propia comida No sé qué ¿Qué estás haciendo? Ah que estás cogiendo la madera Vale vale Pensaba que estás sembrando más Digo Porque siembras más El cultivar Yo no sé cómo se sentiría Si fuera más simple Si fuera mucho más simple Y no fuera un Stardival No lo sé A mí no me gusta A mí no me gusta cultivar Ni aunque sea simple No me gusta en Seven Days to Die La mecánica de cultivar En Seven Days to Die La odio Y la hago porque no tengo más remedio Porque es la mejor forma De hacer todas las cosas Que hacemos en Seven Days to Die Porque el juego te obliga A pasar por ahí Es muy complicado Si no lo haces sembrando Se complica muchísimo Y entonces es un castigo negativo O sea es una mecánica negativa En plan o lo haces O vas a sufrir mucho más Entonces aquí me siento igual Entonces si fuera más simplificado No sé cómo sería La verdad Si fuera simplemente Poner los pepinos Y recogerlos Y ya está la comida hecha Pues no sé Lo mismo te diría Ey pues tampoco Me requiero tanto tiempo Y me se siente bien Vale adelante Pero a mí no me gusta ¿Vale? A mí no me gusta Sí Pero yo no lo juzgo Yo no lo juzgo Porque a mí no me gusta Lo juzgo porque este juego Es un juego de exploración No es un survival No es un juego de granjas No es un juego de gestión ¿Vale? Es un juego de exploración De exploración mixto Si quieres Exploración con combate Exploración con RPG Exploración con historia Una acción RPG Una acción RPG tampoco Pero bueno Lo siento Lo siento como un terraria Lo siento como un terraria Vive muchísimo O come muchísimo De lo que era terraria De las sensaciones Que tenía terraria Entonces esa es la cosa Si en terraria me hubieran puesto Este sistema de cultivo En que terraria también Podías cultivar Y hacer con una cosa Las plantitas y tal Pero la gente tampoco Que se hubiera obligada A hacerlo Y tampoco era demasiado Era más bien el tema De las potas Y lo que hacían en terraria Si en terraria me hubieran puesto También un sistema de cultivo Súper complejo Y con un tipo de tierra Tiene un tipo de planta Que crecen en ciertas condiciones Yo te hubiera dicho Dios Y que te ves obligado A primero a poner el suelo Luego a la azada Luego a poner semillas Luego a regar Luego a recoger Luego otra vez la semilla Y es como Otra vez regar Y hostia puta O sea no Demasiadas capas Para un juego como este Para un juego de exploración Demasiadas capas Lo siento Lo siento Muy forzado Vale Pero si es un juego de supervivencia Que no es un juego de supervivencia Tener ese momento de relajación De cultivar positivo y rápido Para nada tedioso Es positivo y rápido Para nada tedioso No estoy de acuerdo Pero bueno Rápido subjetivo Rápido Uff Vale Vale Positivo subjetivo Y Y rápido subjetivo Para mi se me hace lentísimo Para mi se me hace lentísimo Podría ser más lento Si pero también puede ser más rápido Estoy a donde está yendo O que estás haciendo No Estaba cerrando Porque había enemigos en la base Y no podía mimir Dice Cadra Espérate espérate Que el argumento Para decirme Por qué el core keep De supervivencia Y yo a partir de aquí Cadra dejo hablar contigo Dice Te miras las etiquetas de Steam En la página oficial Supervivencia de Mundo Abierto Te lo pones explícitamente Ah vale Pues no sabía que como ponía Supervivencia ¿Vale? Ponía supervivencia Era un juego de supervivencia Señorías No hay más preguntas Lo buenísimo Lo buenísimo Es que Cadra ha dicho Dice Pero cuanto las cosas Porque soy el único youtuber Que hace tutoriales de core keep En español Y por ello intento ayudar a la gente O sea Tú me estás diciendo Que eres youtuber De core keep Y me estás diciendo Que te fías de las etiquetas de Steam Y cuando pones supervivencia Es que claramente supervivencia Yo Cadra Esto Esto está siendo ya Una conversación Con mi cuñado del bar Está siendo complicado esto ya Sinceramente Uff Es que hay tantas cosas Mal en el argumentario Esto ya lo hemos hablado muchas veces Cadra O sea Yo esto está hablado Hasta la saciedad de tronco O sea Yo entiendo que No lo sabes Y que para ti es como Tío Pero por qué este tío Se mete conmigo Es que De verdad Es que estas cosas Tú imagínate Viníndote gente Cada dos portas Haciendo esto Yo no tengo paciencia Para explicar eso A todo internet ¿Vale? Dime por favor Quiero saber Que entonces Un juego de supervivencia Cadra No pongas sobre mis hombros La pesada carga De educarte Busca información por tu cuenta Lee un libro Busca youtubers Busca explicaciones Yo que sé No me pongas sobre mi hombro La pesada carga De enseñarte ¿Vale? Hazlo tú por tu cuenta Igual que yo he hecho conmigo Un segundo Un segundo Dos cosas Punto uno Dijimos al principio Doy un ejemplo The forest Es supervivencia Lo hablamos al principio Así como también hablamos De la etiqueta de Steam Dice supervivencia Y nos cagamos de risa Porque no son supervivencia O sea Y justo ahora Se está volviendo a traer El mismo tema Entonces O ponemos atención O no hay debate Segundo A mí me dicen Puedes decirle que pare con ese tema No Porque a mí también me pasa De que vienen Y me quieren carrilear Y todo Y es como Ese es el por qué Yo no termino jugando Juegos de gestión Porque en los juegos de gestión La gente tiende a decir No Pero eso que vos pensás Decís Hacés Está mal Y es como Bueno Ve Ábrete un canal Tú Y juégalo Es como Entonces No No En esta Sí Sí Coincido Con 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 todo lo que Está diciendo La persona que te ha dicho Que yo pare Es una persona Que estaba en mi chat Y ha ido al tuyo A decirte que yo pare Para decirte a ti Que tú pare Pero tío Esto Qué clase de niños chicos somos Tío Soy grande De última A ver Tengo muchos streamings Encima con Saiko Y si hay algo Que no me parece Le digo Tu opinión Me parece una boludez Y Dijo mi opinión De última Pero Pero no O sea Si no estoy diciendo nada Es porque quiero dejar Que hable Y Yo estoy haciendo Mis cosas en el juego O sea También me jode eso De que Que están flasheando Que yo me estoy callando Porque Ojo El señor está hablando No O sea Estamos los dos en directo De última Eso lo haré cuando Solamente él esté en vivo Cadra me dice Perfecto Entonces va de la pregunta Porque no tienes argumentos Espérate Cadra Que te lo voy a decir De otra manera Espérate Ya está Lo he baneado No puedo más O sea Yo cuando la gente Es gilipollas No puedo más Yo cuando la gente Es gilipollas Yo lo siento Pero hay un momento Literal Se empezó diciendo Estime etiqueta Cosas de supervivencia Que no son supervivencia Y ahora se pone Como argumento máximo Eso O sea Es una joda Es que no Yo creo que es una joda No puedo más O sea No puedo más Dice que es YouTube Alguien Alguien que me diga No sé O sea Y encima Y encima me dice Que es que como yo no le quiero responder Es que no tengo argumentos Y estoy batiendo la pregunta Digo tío No pongas sobre mis hombros La pesada carta La carga de enseñarte a ti No, enséñamelo con supervivencia Tío Aprendelo tú por tu cuenta Porque Te voy a poner todas las cartas Que quieras sobre tu sombra Sí, sí Esto es de chiste Oye Vamos a ir hacia la izquierda Es que Tenemos que conseguir Más esmeralda de esas Lo que pasa Píllate más comida Porque es que Allí también nos van a dar por culo Con la vida ¿Qué? ¿Materia al rojo? Sí, ¿no? ¿Para hacer una armadura Eso? ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos mucho ya? ¿O que tenemos más de sobra? Para hacer Ah, ah Para hacer la armadura Necesitamos hacer Tururururú Para Ay ¿Dónde se hacían las armaduras? Pisco Dime Para hacer las armaduras Sí Sí Armadura Las armas La siguiente mesa Ah Están acá, están acá Ah, espera Toma Ok Es el shunke nuevo Para el shunke nuevo ¿Qué necesitamos? Mesa de trabajo de octarina 30 lingotes de octarina Lingotes de carlata Lo tenemos Vale ¿Cuántos lingotes de carlata? Y vamos a necesitar más 61 Ok Los agarro Vale, pero con 61 Claro, que eso te decía Que vamos a necesitar más ¿No? Lo digo porque Queda media hora Si salimos ahora Lo mismo da tiempo a hacer algo Si esperamos 15 minutos Y nos ponemos a trabajar en casa Ya lo mismo no da tiempo Bueno Y nos quedamos Por eso te pregunto ¿Cómo quieres gestionar A la media hora que queda? ¿Quieres salir A intentar coger más Más de esto Para que se quede fundiéndose O prefiere hacer cosas Sí, sí Vamos a ver Prefiero charlar E ir a buscar Lingotes de carlata Les nos dice Buena gentecilla ¿Sabes? Como acabas de ahorrar El tener que ponerle Chaval de la vergüenza ajena Vete a dormir un rato A ver Yo no me voy a meter A ese nivel con nadie ¿Vale? Porque yo entiendo Que la gente Viene equivocada Esto nos pasa en el café de Mongolia Por las mañanas mucho ¿Vale? La gente viene Con un seteo De mente en la cabeza Y cuando se encuentra Alguien que confronta Sus ideas Es como Oh Dios mío No puede ser Que alguien me esté Llevando la contraria Si es lo que yo pienso Seguro que tengo razón Entonces Claro Tío Son muchos años en esto Son muchos años Aprendiendo diseño de videojuegos Son muchos años ya Analizando Cómo funcionan las cosas Y Mientras hablas vení Espérate Yo llevo siete de comida ¿Siete de comida está bien? Sí, siete de comida Yo tengo Yo tengo Entonces ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras Alguien así Que quiere hablar Y que está Uy, perdona Pasa No, no pasa Cuando te encuentras Alguien así Que quiere hablar Y que quiere discutir las cosas Vale, perfecto No hay ningún problema Pero cuando te dice cosas Como A ver, dime por qué Y le digo Tío, yo no voy a Yo no voy a hacerte aquí De tutorial Yo no voy a explicarte Por qué La etiqueta de supervivencia En Steam No significa supervivencia ¿Vale? Significa que Las etiquetas en Steam ¿Vale? Se han convertido Se han convertido en marketing ¿Vale? Básicamente Ya está No tiene más Yo le pongo supervivencia Para que más gente encuentre mis juegos Pura y exclusivamente ¿Vale? No tiene nada que ver Con si es supervivencia o no ¿Vale? Probadlo Probad Poned supervivencia en Steam Y bajando la lista de supervivencia Veréis las cosas que vais a encontrar Y tú vas a decir ¿Esto es supervivencia? Resident Evil 4 Resident Evil 4 pone supervivencia Me río yo El que me diga que Resident Evil 4 es supervivencia Me río, ¿eh? Ningún Resident Evil es supervivencia Si tú piensas que Resident Evil Claro Tiene que comer Claro Entonces ya estamos Ya no estamos entendiendo Lo que es supervivencia ¿Vale? Primer error ¿Qué es supervivencia? ¿Vale? No lo sabemos Me voy a fiar de que si Steam pone Etiqueta de supervivencia Es supervivencia Con las etiquetas de Steam Hay un cachondeo horrible ¿Vale? Steam tiene un grave problema Y esto lo sabemos Los creadores de contenido Yo creo que más que otros Porque como nos basamos en eso Para encontrar productos Para traeroslos Sabemos Navegamos mucho Pero la gente que estáis muy acostumbrada Tenéis el mismo problema La gente que navegáis muchísimo por Steam Y que buceáis buscando productos y tal Tenéis el mismo problema Steam es horrible con las etiquetas Yo he encontrado Juegos con 14, 15, 20 etiquetas Que dices No puede ser No puede ser No puede ser que un juego Tenga 20 géneros diferentes O subgéneros O subsubgéneros Es horrible Es horrible Entonces Ya cuando empiezas a decirme cosas Como A ver, enséñame Ah, que no me enseñas Eso es que no te argumento Jaja, te he ganado O Tu opinión está mal Es que claro Yo estoy intentando tener un poquito de paciencia Pero el chaval se ve que no No está muy por la labor De tener paciencia de nada Y viene en plan soberbio En plan Como yo soy youtuber De corekeeper en castellano Pues a mí me vas a enseñar tú Y es un problema Es un problema Entonces yo ahí diría que tengo más paciencia ¿Vale? Que no pasa nada Que ya sabéis que los días que tengo más paciencia Coño, que lo hablo y tal De hecho, hoy creo que he tenido bastante paciencia Porque del tirón ya lo he visto Entrar doblado Mira, mira ¿Cómo pica eso, mamá? Igual era oro Es falsa alarma Pero bueno, seguimos Espérate ¿Tú has subido los puntos? Porque yo llevo un montón de tiempo Sin subir puntos ¿Sabes qué? Lo estaba pensando recién Mientras estabas hablando O sea Hoy no me subí nada Dice Kale Dice Kale Solo para que te rías Sí, sí, claro En fin ¿Vale? Gente, no solamente hay que tener ideales en las cosas ¿Vale? Hay que saber pensar las cositas Sino que además hay que saber argumentarlo No me vale No me vale Un juego de supervivencia Porque lo pongo en etiquetas de Steam ¿Vale? Por acá me dicen Curiosamente cuando no tiene paciencia Es cuando está Steph ¡Eh! Steph me quita la gana de vivir ¿Me podés explicar eso? Me quita la gana de vivir Gracias Nunca fueron tan tiernos conmigo Vale Pilla tú el de arriba Sigo yo para el de abajo Uh Hemos llegado a Pack Tu pica más rápido que yo Bastante más rápido Espérate Deberíamos ir Bueno Da igual En verdad Un poco para la izquierda Derecha Da igual A ver Yo estoy yendo Para donde haya muchos mapas En negro Que no podamos ver Cuidado que nos atacan Cuidado ¿Se ataca el cabrón? Yo tengo puente No Ya creo que no Yo también ¡Eh! ¿Me disparo? Pero matalo ¿Por qué? Si no hacía nada Vale Espérate Le doy Cuidado 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 Que vienen los Los granjeros Los granjeros Tanqueo Tanqueo Vienen más granjeros Cuidado 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 Vienen más granjeros No, no, no Mirad Me han pillado Me han pillado Me han pillado Dios Me he quedado Espérate Espérate Para, para, para Me había puesto Me había puesto Un filete en la mano Y mi personaje no se movía O sea No sé qué está pasando Javier Javier dice En esta sociedad intolerante La única intolerancia Que se permite Es con el discurso intolerante Eso se llama La paradoja de Popper Lo hemos visto esta mañana En el café de Mongolia Las intolerantes a la lactosa Sí Pero Popper decía Que en una sociedad tolerante La única intolerancia Que debería de haber Hablaba un poco así Como incondicional No significa que lo haya O que no lo haya Vale Cuidado que esta planta Es la cabrona esta Que te pilla Cuidado Mierda 116 de vida Me ha dado Sí boludo Estoy ahí nomás No, pará Me mata Me mató la planta boludo ¿En serio? ¿Te ha matado la planta? Sí Sí No me agarró Me mató Vale, espérate ¿Puedo coger tus cosas? ¿Puedo coger tus cosas? Sí, sí Las he cogido Las he cogido Para así no No lias nada demasiado Debo ver si me puedo curar Javier dice A mí el core nunca me llegó a atrapar A ver Yo lo estoy disfrutando Más o menos Porque me trae esas Vibras de De Coño ya me saldrá De Terraria Terraria yo Lo jugué mucho Antes de ser Streamer y esto ¿Vale? Y sí que me lo pasé bien Me lo pasé bien Porque me volaba la cabeza Un juego que te daba Tanta libertad para exploración Mis juegos favoritos Siempre van a ser Los de mundo abierto a exploración ¿Vale? No mundo abierto a combate Rollo GTA Sino mundo abierto a exploración ¿Vale? Entonces me lo pasé muy bien Con Terraria La verdad en su momento Luego para mí Terraria Ha ido evolucionando A unos niveles de combate Muy locos Porque yo cuando ya he visto Los bosses finales Los megabosses Los ultrabosses Y yo ya vi ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡No, no, no! ¿Te mataron? No, no, no Pero por los pelos, ¿eh? Me cago en la leche Están spawneando enemigos aquí Estef ¿Queréis que vas a otro lado? Joder Poca vida, ¿eh? Poca vida Poca vida, ¿eh? Estoy aquí aguantando ¿Pero qué hago? ¿Te espero o no te espero? Sí, sí Estoy llegando a avanzar Por donde quieras vos No, espérate Voy a ir para ti Por si me matan Que me maten en dirección A donde estás tú, tía Entonces el Terraria El Terraria ¡Ay! Esto no es estef ¡Ah! ¿Esto qué es? Es mi babosa Coño, me asusto Es que tengo muy poca vida El Terraria El Terraria sí que me moló Entonces esa parte de Terraria Sí que la estoy disfrutando Pero cuando se pone caprichoso el juego Y se pone a querer que siembres Y esas cosas Ya es como ¿Por qué te has metido en esto, no? ¿Por qué no te has quedado En lo que te sabes hacer bien, no? Me gustaba toda la parte De los bosses De exploración de mundo abierto De mapa procedural De los bichitos que hay por ahí Del combate muy sencillote ¿No? De que el survival De que el survival Las dos mecánicas De momento que he visto Que menos me gustan Es la de comer Y la de la granja Y están muy enlazadas Unas con otras Vamos para arriba Tengo yo tus cosas Sí, sí A ver Tengo tu nariz Son las dos mecánicas Que de momento estoy viendo Un poquito Que a mí no me terminan De encajar En un juego así ¿Vale? Pero, hey Entiendo que tiene sus fans Que a la gente le mola Y ya está Vamos para aquí arriba Vamos por aquí Porque por ahí abajo Hay muerte y destrucción Mira, ahí a la izquierda Bye, bye, bye Mira, cancé de Sabrina Boys, boys, boys Javier dice A mí el terreno me encantó El problema de este Es que no lo entiendo Yo lo que estoy notando Con este juego En algunos momentos Muy específicos Es que se convierte En un Don't Starve ¿Os acordáis del juego Don't Starve De Clay? Los mismos que Oxygen No Include De hecho hicieron el Don't Starve Antes que el Oxygen No Include Que son canadienses Esta gente Los de Clay Pues es Yo Don't Starve Lo intenté jugar Y te juro que intenté Que me gustara ¡Ay! Pero Steve Que están a punto de matarme Me han pegado una hostia ¿Qué ha sido eso? Me matan Estoy a un pelo de vida No, no, no No vengamos para acá Porque vos estás mal Yo tengo la armadura Que tengo que repararla Vale, pues vamos para atrás Vamos a buscar otro lado Vamos para atrás Sí, sí O sea, lo que deberíamos De buscar solamente Lo voy a buscar en mineral No, no Mira, por ejemplo Todo este macizo de en medio No lo hemos visto Vamos para la izquierda A ver Vamos a hacer así O si lo vemos desde aquí No lo sé No, pero lo vemos desde acá ¿Sí se ve? Ah, vale Mira, me acabo de subir un punto de minería Por la puta, cara ¿Qué? Ahí está A ver No Por acá Uf, no sé, no sé No sé Espérate que estoy esperando A ver si me recupero Un poquito más de vida Sí, sí Igual vení para donde estoy yo No hay enemigos, ¿eh? Vale Para llegar y lo mataban Ya, ¿eh? A ver, me voy cubriendo Todo el rato con el escudo Por si tal Sí, sí, nada Pero te hizo tranca Era menos muerte y destrucción La parte de abajo igual Sí Acá hay, acá hay Sí El mejor survival Dice Kaledor es Ark Porque tiene dinosaurios Y correr un T-Rex survival La verdad es que el Ark No lo he jugado No sé si es survival, ¿eh? No tengo ni idea Entiendo que lo dice de coña Por tanto creo que no es un survival Pero claro, no lo sé Lo vemos si lo es No tengo ni idea A ver Ahora Ahora fuera de coña Podemos definir lo que es un survival Un poco más de tranqui Ahora que ya ha pasado la tormenta, ¿vale? Para la gente que le gusta charlar estas cosas, ¿no? Y que le gusta reflexionar sobre esto, ¿vale? Survival es una de las etiquetas más maltratadas en Steam Yo creo La más Estoy pensando si hay alguna más Que survival Perdón, supervivencia Pero ahora mismo Si lo pienso sobre la marcha Y creo que Supervivencia No hay ninguna etiqueta A ver La etiqueta de Factorías y tal Es una mierda también Porque cualquier cosa Que tenga una mínima automatización Va a tener factorías De hecho este juego Como tiene cintas Y tiene electricidad Lo mismo también pone factorías Habría que mirarlo, ¿vale? Pero Pero la etiqueta survival es increíble ¿Qué no puede ser factorías? ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué este no puede ser factorías? ¿Verdad? Espérate un momentito Está llenando sin mí Y no sé No, no, no Hay enemigos, joder Vale, espérate Marca esa mena en el mapa Marca esa mena en el mapa Eso es de hierro, ¿no? ¿Eso es hierro? ¿O eso qué es eso? No, es el rojo No, no, no Eso es hierro, ¿eh? El rojo tiene otra forma, ¿eh? Aquí para arriba, aquí para arriba Entonces ¿Qué definiríamos nosotros como survival? ¿Vale? ¿Cuáles son las características Basicas básicas de un survival? Recordad que las categorías Es muy complicado Porque en el momento que le añades Cualquier otra mecánica Espera, no vayas para arriba Vayas para arriba que hay enemigos En el momento que añades Cualquier otra mecánica Se convierte ya en una Categoría mixta y todo el rollo, ¿vale? No, no Va por adentro ¿Qué entendemos por un survival? O sea, por un Y dale con survival Con un Juego de supervivencia Un juego de supervivencia Dime Para mí Más que nada Es cuando Tenés Un ser Que tenés que mantenerlo vivo Por X cosas Onda Tiene necesidades Más allá de comida Punto uno No puede ser solamente comida O sea, eso Eso es que lo tenés que alimentar Al personaje Para que no se muera Por otro lado Los survival El que conozco yo Se basan normalmente En humanos Vale, aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Este Sí, sí No, pero vení Vení para abajo A ver Para empezar En los juegos de supervivencia ¿Vale? Tienes que tener Es un Es Tiene que ser un conjunto De Un conjunto de O sea, tiene que ser La jugabilidad completa ¿Vale? De supervivencia No me vale que haya Porque entonces surge Lo que dice Steph Le pongo una barra de comida Y ya es supervivencia Tiene que ser un conjunto De cosas Y normalmente La supervivencia se basa En que Las mecánicas del juego ¿Vale? Están ambientadas Para que tú sobrevivas Arriba Volve para arriba Y anda por el puente Vale, por aquí Las mecánicas del juego Están pensadas Para que tengas que sobrevivir En un entorno Hostil Y un entorno hostil No significa que haya enemigos Que vengan a por ti Un entorno hostil Significa que de forma pasiva El entorno te mata Es decir, si tu personaje Se queda así quieto en casa Moriría De frío De hambre De yo que sé Cualquier cosa ¿Vale? Entonces Ese tipo de cosas Convierte a un juego En un survival ¿Vale? El tener que sobrevivir De forma activa al entorno El entorno es un personaje más No porque haya personajes En el entorno Que venga por ti Sino porque el entorno Tiene que ser un personaje El ejemplo de The Forest Es un buen ejemplo Porque la propia isla Es un personaje del juego Si habéis jugado The Forest Que es un juegazo ¿Vale? Es un survival También sería como una especie De survival horror ¿No? Porque tiene esa parte De horror tremendo ¿No? Pero bueno Dentro de la parte survival Que es lo único que nos interesa Lo único que nos analizamos El The Forest Usa varias mecánicas Para sobrevivir El juego más puro O que más creo que mejor Consigue la mecánica survival Es Green Hell El Green Hell Era un juego Que tenías que beber Y luego tenías que comer Creo que era hidratos Grasas Y proteínas ¿Vale? Hidratos, grasas y proteínas Creo que eran los tres Aparte de agua No vale que te limitarte a uno Tenías frío Estabas mojado Tenías que curarte Ciertas partes del cuerpo Diferentes tipos de veneno Te podías cortar con una rama Te podías pinchar Te podías envenenar Comiendo ciertos productos Tenías que preparar la fogata Y cocinarte ciertas cosas Y había unas mecánicas Es verdad que ese juego Es bastante más profundo A nivel de survival No le voy a exigir A todas las categorías survival Que lleguen a ese nivel de profundidad Pero es para que entendamos Un referente De survival Y qué es lo que hace survival A ese juego Y a partir de ahí Entendamos Cómo se desarrolla Digamos qué es lo que caracteriza A los survival Para luego decir Vale, corekeeper es un survival O no lo es ¿Vale? ¿Cuál es la característica La característica principal De un survival Para mí, eh? La característica principal De un survival Es que tiene que tener Como elemento principal La supervivencia En un entorno Que te mata De forma pasiva Esa tiene que ser La característica principal Corekeeper no lo tiene Corekeeper es como Terraria La característica principal De corekeeper es exploración Por eso yo digo Que corekeeper es un juego de exploración No es un survival No es un juego de construcción No es un juego de granja La característica principal ¿Cuál es? Explorar, ¿no? Tienes que moverte Explorar y todo el rollo Como... Pero claro La característica de exploración También es muy vaga Porque entonces GTA también es exploración Porque si no te mueves No exploras Y si no exploras No haces las misiones Entonces... ¿Vale? Es... Por eso digo Que las categorías De los videojuegos Son muy complejas Y es muy complicado El youtuber Biteybite ¿Vale? No sé si lo conocéis Que es un chico Que hace humor A la vez que analiza Esteve, te estás yendo Para la izquierda Y me estás dando un miedo Que te cagas Ya tengo poca vida Aquí no hay nada Estoy entre tierra Vale Entre dos tierras Como... Como... Viteybite En algunos vídeos ¿Vale? Que he visto suyos Analiza el tema De las etiquetas en Steam De lo jodida que está la cosa De cómo se han pervertido Completamente las etiquetas Cómo las categorías de videojuegos No tienen ningún sentido Hoy en día Y lo hace No es que lo haga muy profundo Pero bueno Digamos que como se hace Un guión para los vídeos Está muy bien explicado Y muy resumido ¿Vale? Si os interesa Este tipo de tema Os recomiendo que lo... Que lo busquéis ¿Vale? Todo ese tipo de información Es un chico Que en los vídeos de YouTube Pon una carica tuya Suya en blanco y negro ¿Vale? Con gafitas así Como de sol y tal Y barbita Y hace todo el rato broma El chico es de Málaga Y tiene acento... Acento andaluz ¿Vale? Entonces si os interesa Este tipo de temas Podéis buscarlo ¿Vale? Es un youtuber Que se dedica A... También tiene... Bueno, sí Que se dedica a eso ¿Vale? A hacer análisis Del mundo del vídeo Hay cosas que... Ojo Yo aviso algo de Vitey A mí me parece Un excelente canal Pero no se tomen Las cosas a pecho ¿Sí? Porque quizás... No, porque usa el humor Y critica un poquito ácido A veces Claro O sea Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando vi los vídeos De... De los juegos estos Los que son como Una... Una... Cuidado, cuidado Que son juegos de terror ¿Qué pasa? Sí, o sea Si lo ves de esa manera Como que sí El chabón tiene razón Ahora lo querés Querés encontrarle Digamos La vuelta real Que tiene el juego Y sí Lo podés defender Podés ser críticas Y todo Pero... Aquí, aquí, aquí Pero nada Tómenselo Tranca Entonces... El chabón Tiene muy buen punto Digamos Sí, a ver Porque los vídeos Están estudiados Y tal Es como Dayo Dayo, no sé si lo conocéis Dayo Script ¿Vale? No lo conozco Dayo Script Es un periodista de videojuegos ¿Vale? Que también usa el humor Pero lo usa de forma más reflexiva Más filosófica ¿Vale? A veces se pasa de pedante Porque, bueno Él mismo la reconoció alguna vez Que se pasa de pedante Pero a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Y reconozco que sus vídeos La verdad es que me suelen Me suelen gustar bastante Por la reflexión que hace tan chula ¿No? Me da puntos de vista Que a veces no estoy de acuerdo Pero me gusta verlo Porque Contrasta lo que yo pienso Y a veces Simplemente por verlo Y escucharlo Me reafirmo lo que yo pienso Porque digo Vale, está claro Él propone unas cosas En las que yo no estoy de acuerdo ¡Eh, eh, eh! Que te están atacando Cuidado Sí, pues son chotas Entonces A mí me gusta ver gente Que piensa diferente a mí Pero que lo explica muy bien El razonamiento lo tiene Muy, muy bien hecho Porque Aunque no esté de acuerdo Y aunque termine el vídeo Yo sigo sin estar de acuerdo Como que Me he reafirmado Porque he dicho Vale Me estás envenenando Recibida duración Sí No te pares ahí Me gusta, ¿vale? Entonces Dayo También usa el humor a veces Y todo ese rollo ¿Vale? Entonces Dayo Os lo recomiendo Dayo Script Es Es De la pandilla de De Alex el Capo y tal ¿Vale? Si os gusta Alex el Capo Pues de la pandilla de Alex el Capo Si conocéis a Alex el Capo Conocéis a Dayo seguro Y es el primo de Jaime Altozano Y sabéis quién es Jaime Altozano El que hace música ¿Vale? Vídeos de música Pues es el primo de Jaime Altozano Dayo Script Para que veáis que luego Todo queda en casa Ay Pero este me está metiendo En un sitio donde yo tengo poca vida ¿Este quién es? ¿Este quién es? Andate ¡Ah! A mi babosa 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 Es que a mi babosa ¿Te has matado? Que sí Te dije que sí Tía no me jodas Ah Y se me rompió toda la armadura Boludo Estoy en bolas O sea Aparecí en bolas en casa Espera, espera Espera Que voy para allá Espera, espera Intento pillar lo que pueda De lo tuyo Vale No sé qué cojones es esto, tío A ver si me pongo encima A ver, espérate Si me pongo encima Las putas tumbas No siguen para absolutamente nada Estoy 100% seguro Y aún así las estoy cogiendo Que soy gilipollas, tío Vale Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Porque yo creo que con lo que tenemos Tengo encima Tengo hasta un cofre 43 ya, tía Más 43 es muchísimo Está bien, ¿no? 43, ¿no? Es que si me matan por el camino Va a ser un dolor de muelas volver, tío Estamos lejísimos, ¿no? Voy a si te acompaño Bueno, lejísimos, lejísimos Tampoco estamos Bueno, sí A ver, estamos más lejos Sí, pero bueno Podría ser peor Vale, estoy intentando volver, ¿eh? Dame, dame Sí, sí Estoy yendo a encontrarte Por las dudas A ver Se llenó Menos mal que estoy yendo Uf, no sé Nacieron gusanos Vale, vale No, no, no Pero no me vengas Bueno, o sí O sí, yo que sé Que sí, que sí Porque hay muchos gusanos en el camino No vas a poder pasar caminando Simplemente Estoy limpiando un poquito Vale, vale A ver Entonces, pues Si os gusta el tema Del análisis de videojuegos Y las reflexiones sobre videojuegos Y el tema del diseño de videojuegos Y tal Ehm Ese tipo de canales Yo sigo un montón De esos tipos de canales, ¿vale? Porque como hobby me gusta mucho diseñar videojuegos Y lo estoy intentando convertir en una parte profesional Porque ya sabéis que estamos haciendo videojuegos En... Uf, espérate Es para arriba Es para arriba Entonces Yo os lo recomiendo Creo que te abre mucho El punto de mira Sobre todo de mirar los de videojuegos Que a ti te gustan mucho Y cómo los critican Y dices, coño Pues es que es verdad Es que es verdad Por ejemplo El otro día vi un análisis De una crítica de cine Que también me gusta mucho el cine Sobre Matrix Que a pesar de ser una película de culto Y tal no sé cuánto Era un crítico que hacía una crítica cojonuda En inglés, ¿vale? Pero hacía una crítica cojonuda Diciendo lo pedante que era Matrix Y lo superficial que era Matrix Y tío Decía una cierta de cosas Que coño tengo que decir Coño Me sigue gustando Matrix Estoy súper enamorado de Matrix Pero Tengo que reconocer Que tiene un punto ese video O sea, está muy bien pensado O sea, la crítica está muy bien trabajada Entonces yo se lo tengo que Te lo tengo que admirar Es por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Voy cargadísimo este Pero estoy viendo que esto No está marcado No está marcado Sí, sí, márcalo Ponlo lejita a la marca Pero le pondrás etiqueta survival Y tras caedora al juego Sí, sí, por supuesto Le voy a poner una barra de comer Y ya está Claro No veo por qué no A ver Vale, estoy en la siguiente zona Estoy en la parte de mocos Sí Vale, por aquí No sé dónde estoy Es por abajo Vale Me gustaría que el minimapa Fuera un poquito más ¿Se puede? ¿Se puede? Me gustaría que se pueda ampliar el minimapa No sé cuánto más Me gustaría que se pueda ampliar el minimapa ¿Te matan? No ¿Has pasado? Sí, has pasado No, 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 no Estoy pochillo de vida Voy ahí con cuidado Uy, pollitas Cuidado Yo te protejo de las pollitas Eso podríamos haberlo dicho Eso tiene mucho contexto Eso tiene mucho contexto Ojo No sé hasta qué punto Esto A ver A ver la cantidad de cosas que llevo Vale Voy a poner a fundir todo el mineral Lo primero Y vamos a poner también Otro cofre de esto de escarlata Ojar Eh, voy a ponerlo ¿De dónde es? Vale Cuando abramos esos cofres Tiene que haber una cosa dentro Increíble, eh Bueno, podrías hacer Con un lingote Podrías ver lo que hay dentro Quieren mirarlo Vale, duel, duel No, no Míralo tú, míralo tú Hazte uno Ay, veo que has construido ya Vale, voy a poner la mitad La mitad aquí Para que se funda más rápido, ¿vale? Y la otra mitad aquí No he puesto exactamente la mitad Pero bueno, más o menos no Se entiende el point Ahí está Esto, vale Has hecho un yunque de esto Que esto queda Uy, tío Espada de escarlata A ver, quita más que el hacha 141, 181 No quita más Pero tiene 2,5 ataques Este tiene 1,7 Vale, tiene más ataques Sí, sí Yo creo que ya Esta espada Ya llegó el momento Llegó la hora de cambiar de espada Además tiene un 11% De probabilidad de crítico Y luego una vaga escarlata 24% de golpe crítico Uf, mamá Un manto de cazador Manto de cazador Tiene 26 de salud máxima 7 de probabilidad de esquivar Y 11,5 de daño a distancia Por 2 Más 15% de probabilidad De golpe crítico Tras estar inmóvil Durante un tiempo breve Y tiene una capucha De cazador también Vale Y después Bomba grande Medalla de cavernícola Piezas sueltas Y caramelo inusual Dale esto a tu mascote Para aumentar su experiencia En 500 Vale Interesante Vale, la armadura escarlata Lo que hace cuando tiene Los 3 sets puestos Es que aumenta la probabilidad De crítico Cuando matas a un enemigo Y se acumula Hasta 5 veces Avanza por encima De tu enemigo Y no mira atrás Dice aquí Un fero de armadura Para el tronco Para el ator Para el ator Vale Ay, para, para, para Muchísimos carlata ¿No? 18, 13 Y 16 Muchísimo Muchísimos carlata Sí, sí Pero para Necesito Necesito hacer algo Mostrártelo Hacelo ¿De esto O va a depender La relación que llevemos De ahora en adelante? Uf Qué responsabilidad ¿Viste? Así que mejor Que pienses bien Verás tú Qué responsabilidad Hola, no Buenas, Polimor ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Eres el único hoy Que me ameniza el día Dice Polimor ¿Por qué no estás suscrito Al canal de Steph? Porque estamos los dos Amenizándote la tarde Eh, qué onda Polimor Bueno, no es este Pero creo que va a quedar mejor Que el que tengo puesto Siempre digo Steph Y la gente me pregunta ¿Pero cuál es el canal de Steph? Digo, Steph Dementia Que es complicado Steph, se quiere con ese ¿Qué? Ah, coño Que tienes una capita de Parece un Un Ewok No Hombre, totalmente un Ewok Fíjate que se ve como verde A ver, son hojas, ¿no? Entiendo que son hojas Sí Bueno, así de cuenta Que el pelo es verde Y pensé que tengo una armadura ¿Quién soy? ¿El pelo verde? Espera, espera, espera Que no estoy entendiendo Tengo una armadura Y uso cadenas Tienes una armadura Usas cadenas Tengo Sí Tengo un pelo verde largo Tengo una armadura Piensa que me has pillado tanto Me has pillado tanto Fuera de contexto Que yo ahora tengo que imaginarme Un manga, un anime O algo así, ¿o qué? Unánime Unánime Ah, vale Caballero Zodíaco Soy Andrómeda Andrómeda No eres Andrómeda Ni se parece O sea, no soy Soy pososora Está tan cogido Andrómeda Sí, el caballero de Andrómeda El caballero de Andrómeda El hermano de Siryu El hermano de Siryu El caballero del dragón Sí, sí El de la armadura rosa Pero la armadura la rosa El pelo la verde No sé Esto es muy complicado O sea, te he dicho Que eres un higua Que mola mucho más Star Wars ¿Vale? Dice Polimor Que si te has suscrito A tu canal Que te regalaron una sub Mira Es sub además Hola Polimor Sí, solo sé A ver Esto Esto Es oro Sí, es oro Un momentito Que estoy Metiendo cosas aquí Porque A ver Esto que es una pluma amarilla Que dice pluma dorada Es grande Ah, pero es valiosa Uf, hay que vender Tantas cosas Que pone valioso Claro ¿Hay algún vendedor Que te da más dinero Por las cosas? Eso sería también Interesante verlo ¿Qué vendedor Es el más interesante Va a vender? O sea Este es Muchísimas Demasiadas Too much cosas Podesis Uf, qué cantidad De cosas, tía Pero espérate Porque No lo había pensado Piezas sueltas No me las has soltado En el cofre Cuando he ido a mirar ¿Por qué? Las tenías tú encima Que sí Me dicen De Andrómeda Solo tienes la infancia dura Y la inestabilidad económica Pues sí Y que es un personaje homosexual Andrómeda No sé si acordáis ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué Andrómeda es un personaje homosexual? No, pero que me están diciendo Que tengo en común con Andrómeda Absolutamente nada Si te he dicho que no te pareces Coño Si es que te has obsesionado Que quieres ser Andrómeda Que no es Andrómeda Coño Pero déjame ser Vos cuando ves un cosplay feo Le decís Tu cosplay es feo Tu cosplay es feo O sea Yo tenía clarísimo Que Andrómeda Era Era chico Por así decirlo Él se autodemonizaba masculino Pero llevaba armadura de mujer Por tanto digo Tío O travesti O drag queen O algo de eso había O sea Homosexual O algo de eso había Y me ofende mucho Me ofende mucho ¿Vale? Que el autor lo hiciera rosa Hiciera todo ese hincapié En que lleva una armadura de mujer ¿Vale? Y la gente luego Lo negara Tío Y ya estamos con la putísima negación De no Es que Andrómeda Simplemente es que le tocó La armadura rosa Con pechos Pero él era un machote ¿Qué pasa? Que porque sea que ahí no fuese Un pedazo de caballero zodíaco Era buenísimo Y luego la armadura Era la de ¿La de Libra? Uf No me acuerdo Era Libra ¿no? Siryu era Sagitario No Sagitario era Pegaso Pegaso era Sagitario El Cidner Acuario Ay se me ha olvidado Siryu era Shun Shun es de Andrómeda Shun es Es el caballero de Andrómeda Shun era Libra ¿no? Virgo Virgo Era Virgo ¿No? ¿Era Virgo? Que era un Virgo Capaz que sí Era Virgo Era bueno Tremendo Virgo Tremendo Virgo Sí, sí Tremendo Virgo Pero lógico Todas a esa edad Todas a esa edad Vamos Ten en cuenta que eran Chavales adolescentes O sea Al final es un Shonen Que los Shonen La gente adolescente Que edad tiene O sea Es que es eso ¿no? Estamos hablando Entre 14 y 16 ¿no? Más o menos Los Shonen van por ahí ¿no? Aprox ¿no? A ver Un momentito Chicos pero Shun es de Andrómeda Shun no tenía Coso No tenía Signo de Zodíaco ¿No? No Sí, sí, sí Todos tenían Todos tenían No, no Pero todos tenían Un referente De los Caballeros Zodíacos Todos heredaban Una armadura dorada De ellos Cuando terminan derrotando Los Caballeros Dorados De alguna manera No me acuerdo por qué Pero la armadura Que conocemos La rosa Esa es de Andrómeda Esa de la Esos son constelaciones ¿Sabes? Son constelaciones Pegaso, Andrómeda Pero cuando heredaban Una armadura de oro Heredaban una Del Cino del Zodíaco Y Pegaso era Sagitario Y creo Es que no me acuerdo De todos Creo que Cisne Era Acuario Y el Drago O sea Del Siryu ¿Cuál era, tío? Se me está olvidando Hay alguien Friki por el chat La de Leo ¿Quién? ¿Iki? Iki Iki es Fénix, ¿no? Sí Iki es Fénix, ¿no? Llevaba la de Leo Que es su hermano Es verdad Yo he dicho antes Que era hermano del dragón No era hermano del dragón Era hermano del fénix El dragón Nace la suya El dragón nace la suya El dragón iba Iba a meditar debajo De la catarata ¿Te acuerdas? Que se metía debajo De una catarata Y meditaba Con el maestro Que era un viejecito Y ese viejecito Resulta que era El antiguo caballero De De oro De Creo que era Libra, tío Creo que el dragón Le da la armadura de Libra Que tiene un montón de armas Que era increíble eso Ok Dicen que Shun puede usar La armadura de Virgo Pero no la de Pisces Ahora no me voy a poner A leer todo el lore, chicos Pero ¿Cómo, cómo, cómo? Que sí Es de Pisces Es Pisces Ah, Virgo 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 El que te dijo Virgo Está en lo correcto No, si lo he hecho yo Y de la armadura también Lo he hecho yo, Virgo Antes Kaledor ha dicho Por cierto No sé por qué discutíamos Según las etiquetas de Steam De género De Core Keeper Porque son Acción, aventura, indie Multijugador masivo Y rol Así que oficialmente No es Survival Mira a ver que no haya más ocultas Que también te digo Pero bueno Que haya metido Multijugador masivo A esto O sea Tened en cuenta Que la etiqueta acuñada Para multijugador masivo Juego río Tipo wow Y resulta que le ponen A Core Keeper O sea No sé cuántos jugadores puede haber Pero a no ser que haya 150.000 Dudo que esto sea un MMO Ahora multijugador masivo Bueno MMO No tiene online Pero multijugador masivo Sí es Supervivencia en mundo abierto Simulador agrícola Ey Ey ¿Tiene la etiqueta simuladora agrícola? Uf La tiene puesta tío Generación pro procedimientos Construcción minería Relajantes Perdón Señor De Core Keeper Desarrollador No le estaría logrando Si no mira este stream Relajante Estamos muy estresados La verdad es que sí Yo no veo a un can relajado O sea discúlpenme Pero Eh Antes Espérate que antes me han dicho También por el estado de una cosa Sconch Donkey Me dice Solo quiero señalar Que el juego suena mucho Más emocionante Cuando se narra en español Que en inglés Y Dios bendiga al traductor de Google Ah Porque Sconch Donkey No habla castellano Y Lo ha puesto todo Con el traductor de Google Eh Thank you Sconch Donkey Porque no sé No sé qué idioma habla La verdad No sé si ya se habla inglés Y dice que suena mucho más emocionante Porque nosotros nos hemos emocionado Claro Él no sabe que estamos discutiendo otra cosa Él no sabe que estamos discutiendo otra cosa Es maravilloso El día que pongan subtítulos En los streaming Que creo que lo querían poner A ver Ahí Pero creo que solamente Para Para el partner O los afiliados Sí, sí Ahí Ahí Que sí Sí Que sí Anda a decirle que no Que no haya Ostarba Boluda Sí Pasa que tenés que ser No lo sé Bueno Afiliado o partner ¿Cuál es el...? A ver, yo escuché A la entrevista que tuvo Ibai Con el director de Twitch ¿No? Que creo que era el director o algo así El CEO de Twitch Sí Que dijo que una de las cosas que querían poner Era subtítulos en tiempo real de los streaming Pero que era muy complicado Por la cantidad de procesamiento Que eso requería Con todos los millones de canales Y todo el rollo No sé No sé si eso se llegará a hacer alguna vez Se lo han puesto solamente a los partners Hay una... Sí Hay una extensión que te deja poner los subtítulos Ojo Es muy literal O sea, porque yo hay veces que... Este chabón Pero es una extensión, ¿no? Es un jugador de DVD Sí Es un jugador de DVD Ajá Lo tiene puesto Y hay cosas que vos... O sea, yo que sé inglés Claramente los subtítulos estaban mal Pero la verdad que bastante acertados Para... Para lo que podría esperar De una extensión No sabía, ¿eh? Que había... Que había esto, ¿eh? Sí, sí Mira, tenemos ya 66 lingotes de escarlata Ya se han fundido todos, ¿vale? 66 Mate igual, compadre ¿Cómo? Hola, birrito Creo que podemos... Creo que podemos con 66 lingotes Ya hacer algo, ¿no? ¿Quieres que antes de cortar el streaming Vayamos a mirar... Bueno, voy a mirar un momentito el... El eso, ¿vale? Vamos, que yo no lo oí Móntate, móntate ¿No puedes ir conmigo? Yo supongo que no A ver, ¿no? No, no puedo, no puedo Te acompaño Bájate Messi dice que tiene una amiga Que lo tiene Y que... ¿Por aquí? No, por aquí Chicos, qué lío ¿Qué? Que tiene el qué Lo de los subtítulos Y que no es perfecto Pero le pilló bastante A la anisita No era por acá No era por acá Pero ya... Ya va a ser Ya va a ser por acá Mamá, tengo miedo Vale, mira, mira, mira Todo lo que hay Píllalo todo A ver cuántos lingotes te salen A ver cuándo... Cada uno es un lingote Así que... ¿Hay otro más arriba? ¿Hay otro más arriba? No, lingotes no Son menas Pero cuántas hay Cada uno es un lingote 81 81 Está muy bien Para hacer... Para hacer... Ya me saldrá Para hacer las vías de tren Coño Vale, para las vías de tren Yo creo que nos puede venir bien ¿No? A tenerlo a hacerla Lo que hay que ver Si puede poner más de un carro En una sola vía Yo creo que sí Hice la prueba Yo creo que sí ¿Qué pasa? Che Recién encontré Lo de... La placa de oveja bola Lo encontré... ¿Ya teníamos más? En casa, Tan Sí, sí Pero digo Lo encontré lo de... Cambiaste tu placa Y me la diste Eh, no Pero por cierto Me acabo de dar cuenta que me he quedado sin comida Y me estoy muriendo de hambre Bueno, vamos a comprobar ¿Qué pasa cuando me muero de hambre? Me voy para la cama y me muero de hambre en casa Bueno, tú te vas a quedar jugando, ¿no? Sí Vale, voy a cortar por aquí yo la grabación, ¿vale? Voy a cortar por aquí la grabación Voy, voy, voy No, no, la grabación La grabación la corto aquí La grabación la corto aquí Gente de YouTube, un besito Nos vemos en el próximo capítulo de Core Keeper Besote, chao Nos vemos en el siguiente capítulo de Survival maravilloso Chao